Hola, hola a todos, esperamos que estéis súper bien, estoy viendo el chat y madre mía, si sois un montón de sitios del mundo, qué presión me estáis poniendo, ya somos 307 personas que estáis mirando y nada, un placer estar aquí, nos encanta hacer estos directos para compartir con vosotros pues las pequeñas informaciones que vamos descubriendo para ayudaros a mejorar todos los productos que vamos a hacer. Qué estáis haciendo, las elaboraciones y básicamente pues colaborar con vosotros en mejorar los conocimientos de todo lo que hacéis y hoy vamos a abordar un tema que es la pastelería sin azúcar, es un tema que está muy en tendencia porque bueno, debido al impacto tan negativo que tenemos con el azúcar en las personas, que esto lo vamos a ir comentando en los próximos minutos, pues cada vez estos productos son de más tendencia y más demanda y bueno, por eso hoy hemos decidido hacer un webinar explicando un poco nuestra versión de la pastelería sin azúcar y daros recomendaciones generales para que realmente lleguéis pues a hacer estos productos pues con garantías de conocimiento y tener un buen resultado, ¿vale? Entonces, lo más difícil, bueno, para mí cuando he empezado a hacer productos sin azúcar ha sido, pero si yo saco el azúcar de una receta, ¿qué otros ingredientes puedo utilizar? ¿Puedo utilizar polialcoholes? ¿Voy a utilizar fibras? ¿Tengo que aumentar la grasa? ¿Tengo que utilizar otros ingredientes como las proteínas? ¿Cuáles son exactamente los ingredientes que yo tengo que equilibrar y trabajar en las recetas para que realmente esto funcione muy parecido al azúcar, ¿no? Porque al final tenemos que pensar siempre cuando retiramos ingredientes como el gluten, el azúcar o las grasas, siempre podemos ir a replicar texturas pero muchas veces es casi imposible sacar exactamente la misma textura que tendríamos con el ingrediente principal, ¿no? Esto es el caso, por ejemplo, del gluten. Si pensamos en el gluten, pues replicar una baguette perfecta hecha con gluten, pues desde mi punto de vista es hiper, mega complicado y a día de hoy yo no conozco a nadie que lo haya hecho, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa cuando hacemos estos cambios en nuestra bastelería en general, pues que a veces cuesta mucho ir a encontrar la misma textura, las mismas sensaciones que nosotros tenemos en un producto estándar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Pues hoy os vamos a explicar las opciones que nosotros hemos ido trabajando durante estos últimos años y que, bueno, tampoco es que la pastelería sin azúcar, os voy a hablar claro, no es que nos guste demasiado porque vamos a hablar de ingredientes pues que realmente no hay estudios, nos ha demostrado que realmente sean buenos para el cuerpo, entonces nos hace llegar a un campo que hay un poco como de inestabilidad sin saber si son saludables, si no son saludables, lo que está claro es que son más aptos para personas que no les interesa consumir azúcar, por ejemplo, porque tienen diabetes, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con estos tipos de ingredientes, ¿no? Entonces, antes de empezar, lo primero es entender la función del azúcar en pastelería. O sea, no podemos empezar a sustituir ingredientes en pastelería si no entendemos la función del ingrediente principal, en este caso, el azúcar, ¿no? El azúcar es un ingrediente indispensable en pastelería y vamos a ver cuáles son los puntos más importantes, ¿no? Para mí, pues, el primer punto es textura y estructura, ¿no? Evidentemente, el ingrediente es un, o sea, el azúcar es un ingrediente de carga que nos aporta estructura dentro de masas como, por ejemplo, un bizcocho. Aquí podéis ver un cake que tiene aproximadamente un 20% de azúcar y este 20% de azúcar en esta masa de cake, que es sin gluten, nos aporta estructura y nos aporta textura, ¿no? Aparte de otros valores tecnológicos, como, por ejemplo, nos ayuda a acelerar la gelificación de las proteínas, ¿no? Todo esto, claro, cuando cambiamos el azúcar, evidentemente, si nosotros cogemos esta receta, quitamos el azúcar y hacemos exactamente el mismo proceso, pues vamos a perder muchos de estos parámetros, ¿no? Entonces, siempre tenemos que entender que el azúcar es muy importante para la textura y para la estructura de masas batidas o, por ejemplo, para un cremoso. Aquí tenemos un cremoso de fresa que más tarde os voy a explicar la receta exactamente igual. Aquí el azúcar nos aporta extracto seco, que es un parámetro indispensable que tenemos que calcular y entenderlo para, por ejemplo, poder congelar y descongelar una receta, ¿no? Si nos vamos a la estabilidad de pastelería y nos vamos pensando en recetas como, por ejemplo, una mousse, una compota, en todas estas recetas el extracto seco, si la queremos congelar y descongelar, es súper importante, ¿no? Entonces, el azúcar, por ejemplo, aquí, si hubiese azúcar en esta receta, que no es el caso, pues este 10% nos aporta extracto seco y, evidentemente, si tenemos un 10% de azúcar, es un 10% menos de agua que tenemos en la receta y más estabilidad que conseguimos en el producto, ¿no? Y al lado tenemos una compota exactamente igual, ¿no? En una compota, pues es más aún importante la función del azúcar, ¿por qué? En un cremoso, pues siempre encontramos grasa, por ejemplo, que nos va a dar estabilidad a la receta, pero en una compota realmente, pues en las recetas tradicionales estamos trabajando siempre, pues con azúcar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para hacer este tipo de pastelería, no? Sin azúcar y conseguir una textura, una estructura y un extracto seco que sean muy similares al que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues entender muy bien, ¿no? De buen principio que el azúcar nos aporta extracto seco, nos aporta textura, nos aporta estructura y en definitiva estabilidad al producto. Esto es una primera parte, ¿no? Entonces, después nos vamos a la conservación. Históricamente, ¿no? El azúcar se ha utilizado como un preservante, no un conservante natural. Por ejemplo, en las mermeladas tenemos prácticamente un 50 o un 60% de azúcar. Este azúcar actúa aquí como conservante. Tenemos muchas recetas en pastelería que tienen altos contenidos de azúcar y todo este azúcar históricamente se ha utilizado siempre como conservante, ¿no? Entonces, una segunda función del azúcar es conservar los productos, las elaboraciones en pastelería. Pero aquí os diría que por la evolución a nivel de tecnología, de infraestructura que nosotros tenemos hoy en día en pastelería, contamos con congeladores, contamos con neveras, tenemos un control de la temperatura súper exhaustivo, tenemos mucha información a nivel de los ingredientes, podemos realmente equilibrar recetas con muy poco azúcar y que tengan una buena o relativa buena conservación, ¿no? Entonces, la conservación es importante también en ingredientes o preparaciones como, por ejemplo, las confituras o las mermeladas. Y después, yo os diría que a nivel de cuando nos vamos ya a texturas como, por ejemplo, mousses, cremosos, compotas, aquí la conservación pasa a tener un segundo plano porque ya estamos hablando de productos de rápido consumo y que van a estar en una nevera o en un congelador y sobre todo esto, ¿no? Que en tres, cuatro o cinco días van a tener un consumo ya y aquí no va a haber ningún problema. Y finalmente, pues otro parámetro indispensable cuando pensamos en dulzor, o sea, cuando pensamos en pastelería, pensamos en dulzor y el dulzor es un parámetro indispensable que necesitamos en todos los productos que nosotros elaboramos en pastelería, ¿no? Al final, no podemos pensar que una elaboración de pastelería, pues, no va a tener dulzor, va a ser cero de dulzor porque realmente esto no nos va a aportar una experiencia interesante a nivel de esto. Y aquí, pues claro, necesitamos azúcar o necesitamos utilizar otros ingredientes que nos aporten este dulzor. Explicaros que el dulzor es un parámetro que se puede ajustar y que, de hecho, lo tenemos que ajustar a la cultura de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, os explico, hemos hecho varios viajes a China y en China una cosa que aprendes es que culturalmente el dulzor no lo entienden porque ellos productos dulces, pues, prácticamente no tienen, ¿no? Entonces, cuando te vas a China y les quieres ofrecer productos o realmente quieres abrir un comercio, una pastelería y quieres hacer pastelería, tienes que entender que el dulzor de los productos tiene que ser lo mínimo posible, ¿no? Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros creamos una receta podemos ajustar el dulzor y esto se hace a partir de, dependiendo del porcentaje de azúcar que vamos a utilizar o de ingredientes edulcorantes que estamos utilizando, ¿vale? Y esto lo tendremos que ajustar dependiendo del tipo de cultura que estamos dirigidos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, si nos vamos a países de Latinoamérica, nos gusta más el dulzor y aquí, pues, tendríamos que trabajar con parámetros de un dulzor mucho más alto y estamos hablando de que podemos variar de entre 5 puntos de dulzor a 25 o incluso 30 puntos de dulzor dependiendo del país, ¿no? Entonces, los puntos de dulzor es un valor que nosotros utilizamos para, más o menos, equilibrar los productos y que tengan, pues, esto, un valor de dulzor ajustado a las necesidades de nuestros clientes o al nuestro. Nosotros, pues, ajustamos normalmente el dulzor entre 5 y 20 puntos de dulzor. Esto depende un poco del tipo de receta que vamos a hacer. Os explico. Imaginaros que tenéis recetas que son ácidas, ¿no? Como, por ejemplo, voy a hacer una mousse de lima o una mousse de pasión, recetas donde hay un pH ácido, ¿no? Aquí, normalmente, nos tenemos que ir para arriba con el azúcar a 15, 18 o 20 puntos de dulzor porque, realmente, la acidez esta lo que hace es equilibrar el dulce, ¿no? Y esto nos permite o nos obliga a trabajar con más azúcar o con más puntos de dulzor. Después, nos podríamos encontrar el otro extremo de otro tipo de ingredientes, por ejemplo, como, yo que sé, la avellana o los lácteos, que son ingredientes muy neutros y que, enseguida, cuando pones un poco de dulzor o azúcar, se percibe muchísimo, ¿no? Aquí estamos hablando que estas recetas, normalmente, nosotros las ajustamos entre 8, 9, 10 puntos de dulzor. Esto, si os lo queréis ver plasmado en un producto, es, en el país que estéis vosotros, os vais a un supermercado, cogéis un yogur natural y mirad el porcentaje de azúcar añadido que tiene. Y, normalmente, por ejemplo, aquí en España es el 10%, ¿no? El 10% de azúcar son 10 puntos de dulzor. Y, para mí, personalmente, es bastante dulce, pero es un parámetro que te ayuda a entender la media nacional de un país, ¿no? Entonces, en lácteos, pues, trabajaríamos en ese dulzor entre 8, 9, 10, 12 puntos de dulzor máximo. Y, después, recetas que, a lo mejor, no nos interesa añadir mucho a azúcar, pues, podemos trabajar en 5 puntos de dulzor, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, deciros que nosotros ajustamos el dulzor en las recetas entre 5 y 20 puntos de dulzor. Evidentemente, este es un tema que no podemos explicar hoy, tenemos poquito tiempo, cómo se ajusta, ¿no?, pero tener en cuenta que esto es posible y que lo podemos hacer sin ningún problema. Igualmente, cuando tenemos recetas que son con ingredientes muy amargos, imaginaros que yo tengo un ingrediente con cacao, ¿no?, que el cacao es amargo, o una receta con café. Cuando tenemos toques amargos en recetas, aquí esto también nos permite, nos permite o nos obliga a ir subiendo los puntos de dulzor de las recetas, ¿no? Y aquí podríamos estar, pues, entre 15, 16, 18, 20, 22 puntos de dulzor, ¿vale? Entonces, pensar que nosotros, porque esto es un tema personal, pues, ajustamos las recetas entre 5 y 20, dependiendo de los tipos de ingredientes que estamos utilizando. Y que, en definitiva, tenemos que entender que si nosotros queremos reemplazar el azúcar por otros ingredientes para hacer pastelería sin azúcar, tenemos que tener muy presente que tenemos que controlar el dulzor. Resumen de esto, ¿no? Estructura, textura, el extracto seco, muy importante para realmente tener una buena estabilidad y un buen equilibrio entre el agua y el extracto seco que tenemos en la receta. Después, el tema de la conservación, tenerlo en mente para ver si es importante para nosotros. Y después, el tema del dulzor, ¿no?, ajustado directamente al tipo de público que nosotros tenemos. Os voy a hacer una pregunta para que me respondáis por el chat. ¿Qué tipos de ingredientes utilizáis actualmente cuando vosotros queréis hacer pastelería sin azúcar, ¿vale? Porque así lo voy a ir viendo y me voy a ir haciendo una idea de los ingredientes que utilizáis actualmente para reemplazar el azúcar. Entonces, bueno, ¿por qué necesitamos reducir el consumo del azúcar? Esto es una cosa que cuando me di cuenta del impacto del azúcar en las personas pensé, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Si es que esto es horrible, ¿no? O sea, el hecho de hacer... Gracias por responder. Madre, me estáis aturrando el chat. Veo que la tagatosa, la lulosa, de esto no vamos a hablar hoy porque aún no los hemos tocado. Sirope de ágave, eretritol, stevia, miel de ágave, xilitol, panela, dátiles, momfruits, glucosa, xilitol, eretritol, dextrosa, glucosa, dextrosa... Después lo comentaremos, ¿eh? Porque esto para pastelería sin azúcar no sirve, ¿eh? Después lo hablamos. Madre mía, jarabe de ágave. Muy bien, muchísimas opciones. Genial. Pues las vamos a comentar un poco al final, ¿vale? Si no, podéis hacer una lista y en el resto las iremos comentando, ¿vale? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué necesitamos reducir el consumo de azúcar en general? Y es lo que os decía, ¿no? Cuando yo me di cuenta hace años ya que realmente el impacto del azúcar en las personas que genera, pensé, madre mía, lo que estamos haciendo. O sea, esto tenemos que intentar como mínimo reducirlo, ¿no? Y crear conciencia, ¿no? Que es un poco nuestra labor. Me acuerdo que cuando hacíamos ya hace dos años cursos presenciales de nuestro curso del Bicontech, pues mi primera misión era concienciar el tema del azúcar a todas las personas que habéis pasado por la escuela, ¿no? Porque realmente es malísimo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta del impacto que tiene el azúcar, pues hay una solución, ¿no? Que es reducir y la otra solución que es intentar eliminar, ¿no? Entonces, ya para mí crear conciencia que entendáis exactamente lo negativo de utilizar azúcar en pastelería y que tengáis conciencia cada vez que ponéis una cucharada de azúcar en vuestras recetas y entendáis el impacto que tiene, esto ya nos va a servir de mucho para realmente que tengáis sensibilidad en este tema y mejoréis en esto, ¿no? No hace falta... Yo soy del partido de no eliminar, sencillamente reducir y ajustar el dulzor. Si en recetas de pastelería tenemos un 40% de azúcar, hay que pensar, ¿pero realmente hace falta un 40% de azúcar o podríamos ir a utilizar un 15% y tendríamos un equilibrio muy parecido, una textura muy parecida y conseguiríamos una experiencia buena sin estar haciendo que una persona que consuma ese producto consuma 40 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, yo soy más de la opinión de reducir y ajustar y utilizar azúcares integrales que ir a lo de la pastelería sin azúcar, ¿vale? Pero es un tema personal y lo iremos comentando, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos entender es que el azúcar no es bueno para la salud, ¿vale? O sea, genera muchísimas enfermedades. El primer problema que tenemos es el gran consumo que hay. Hemos pasado de 3 kilos por año a 30 kilos por año. O sea, en 3 décadas hemos multiplicado por 10 la cantidad de azúcar que una persona consume. Y claro, esto es muy negativo, ¿no? También hay un poco de desconocimiento. Muchas veces consumimos productos y no sabemos que hay azúcar dentro, ¿no? Y lo estamos consumiendo indirectamente, ¿no? Entonces, toda esta situación de tanto consumo de azúcar, pues que ha generado una pandemia, podríamos decir una pandemia silenciosa porque parece que no esté, parece que es menos grave, pero lo es porque esto genera enfermedades metabólicas como, por ejemplo, la de diabetes del tipo 2, colesterol alto, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial. O sea, que realmente está asociado que el consumo alto de azúcar genera todo esto, ¿no? Y si a esto le sumamos un estilo de vida como los que llevamos ahora, ¿no? Mucho estrés, vida sedentaria, poco descanso, ningún ejercicio físico y esto sumado a una mala alimentación y a un consumo excesivo de azúcares, pues claro, aquí lo que estamos haciendo es directamente, entre comillas, pues debilitar la salud de las personas, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parcela que a nosotros nos conviene hablar, que es los azúcares, pues podemos o reducir o eliminar los azúcares de las recetas y un poco la dirección de hoy va en esto, ¿no? En cómo sustituimos estos azúcares para realmente crear productos que tengan menos impacto en las personas, ¿no? Otro dato que tenéis en la presentación, más del 39% de la población mundial adulta tiene sobrepeso o obesidad. Es que es alucinante cuando ves estos datos, o sea, realmente tienes que conectarte con esto, ¿no? La obesidad infantil está creciendo a un ritmo alarmante. Alrededor de los 18% de las niñas, perdón, de los niños o los adolescentes, ¿no? Entre 5 y 19 años padecen sobrepeso o obesidad. Cuando lees todos estos datos, realmente a mí se me pone la piel de gallina y contra todo esto, pues tenemos que trabajar, ¿no? Después, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud, no? Porque directamente nosotros cuando nos ponemos a pensar en todo esto, pensamos, vale, pero hay alguna entidad que regule esto porque, claro, los que quieren vender azúcar te dicen, no, consume 100 gramos de azúcar por día que no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque seguramente la industria del azúcar tiene estudios que demuestran que 100 gramos no pasa nada, ¿no? Después están los que quieren vender, por ejemplo, polialcoles, ¿no? Y te van a decir, no, no, puedes consumir tantos como quieres, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener un ente, ¿no?, una organización que nos regule esto para saber exactamente una persona cuáles son las recomendaciones de consumo de azúcar por día, ¿no? Entonces, si os vais a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nosotros cuando vamos a buscar parámetros de esto, como por ejemplo, cuánta grasa tenemos que conseguir consumir por día, cuánto azúcar podemos consumir por día, que es lo que más nos afecta en pastelería, cuánta sal podemos consumir por día, pues todo esto directamente yo os recomiendo que os vayáis a la Organización Mundial de la Salud y miréis los datos, ¿no? Y ahí hay un estudio que compartieron hace mucho tiempo donde recomendaban, ¿no?, que el consumo de azúcar, pues básicamente no es bueno, o sea, que cuanto menos consumamos mejor, pero que si lo vamos a consumir, pues tener en cuenta que el máximo recomendado es un 10% de la ingesta, de la ingesta total por día, ¿no?, en calorías, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona como yo que tiene que ingerir unas 2.000 calorías por día podría consumir 50 gramos de azúcar. Esto sería el 10%. Y todo y así recomendaban que fuese máximo el 5%, o sea, máximo el 10%, pero si es un 5%, mejor, que serían 25 gramos de azúcar por día, ¿vale? Entonces, pensar 25 gramos de azúcar por día es que es prácticamente nada, o sea, nos tomamos un café por la mañana, ponemos un sobre de azúcar, ¿no? Esto, yo estoy cansado de verlo, ¿no? Esto son 7 gramos de algún sobre de azúcar, como mínimo aquí en España 7 gramos, 5 o 7 gramos. Si nos comemos una pieza de bollería, y es que ya estamos, o sea, a las 8 y 35 de la mañana hemos desayunado y ya tenemos 25 gramos de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no?, es entender esto, cuánto azúcar podemos consumir al día y después realmente tener conciencia, ¿no?, de que no podemos estar consumiendo azúcar, ¿no?, continuamente durante el día, ¿no? Porque después, claro, llega el mediodía, pues hacemos otro café y aquí otra vez azúcar, ¿no? Vamos a comer al mediodía y a lo mejor en el desayuno, ¿no?, pues estamos comiendo otros ingredientes que contienen azúcar, ¿no? Y al final, pues todo el consumo de azúcar directo, ¿no?, consciente indirecto es muy alto, ¿no? Entonces, tenemos que estrecharlo, ¿no?, para realmente, pues decir, bueno, pues yo me voy a centrar en consumir 20, 25 gramos, 10 gramos al día de azúcares y solo estos, ¿no? Y a partir de aquí, pues voy a buscar alternativas con otros ingredientes como, por ejemplo, la stevia. Yo ahora cada día me estoy tomando una infusión y las infusiones de hierbas, pues no sé si os las habéis tomado alguna vez, pero muchas veces son terribles, ¿no?, a nivel de sabor y cada día, en vez de ponerme azúcar, azúcar de coco o panela o cualquier azúcar integral, lo que hago es ponerme stevia. Cojo 2 litros de agua, 20 gramos de hierbas para hacer una infusión, les pongo 3 gramos de hojas de stevia, o sea, por 2 litros de agua, 3 gramos de hojas de stevia y me encanta porque tengo, ¿no?, el dulzor, aunque tengo a lo mejor retrogustos de la stevia, pero el dulzor del producto me encanta y de esta manera me lo bebo sin ningún problema, ¿no? Entonces, la recomendación es, pues, minimizar al máximo el consumo de los azúcares, estar en esto, ¿no?, en el 5% mejor, ¿no?, como máximo de las calorías que tenemos que ingerir diariamente y después buscar alternativas para el día a día que nos ayuden, pues, a tener estos puntos dulces, ¿vale?, sin llegar a pasarnos de los azúcares, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco la foto del impacto tan negativo que tiene el azúcar en la sociedad, ¿no?, y que realmente nos tenemos que coincidir y, como os decía, es reducir, ¿no?, en pastelería, o sea, reducir la cantidad que estamos utilizando y, si lo necesitamos, eliminar, ¿no?, esto para mí es muy importante que entender que hay dos opciones, ¿vale?, entonces, si pasamos al etiquetado, ¿no?, vamos a imaginaros que, bueno, yo quiero abrir una pastelería nueva, quiero que mi foco en todos los productos que yo voy a vender en mi establecimiento sean sin azúcar y cómo voy a etiquetar estos productos, ¿no?, pues, como podéis ver en la presentación, hay un etiquetado, una legislación, nosotros hemos seguido la legislación europea o española, ahora os vamos a compartir por el chat esta legislación porque hemos encontrado una información muy básica donde explica cómo etiquetar cada tipo de productos, ¿no? Entonces, si nos vamos a sin azúcares, esto básicamente es que es imposible, ¿no?, porque realmente sin azúcares hacer pastelería, claro, a la que nos vamos a un ingrediente como, por ejemplo, el dátil, el mango, la frambuesa, el cacao, la avellana, la almendra, cualquiera de estos ingredientes tiene más azúcares que de 0,5 gramos que nos pide esta legislación, ¿no?, por 100 gramos o por porción, ¿no? Entonces, hacer pastelería sin azúcar, ¿no?, sin azúcar es imposible, así os diría, ¿vale? Tendríamos que ir buscando mucho, a ver, ingredientes, ¿no?, que tienen casi prácticamente cero de azúcar y trabajar con ellos utilizando, por ejemplo, polialcoles, stevia o monfruit, ¿no? Entonces, con esta combinación podríamos llegar a etiquetar sin azúcar, pero ya os digo, pensar en ingredientes, ¿no?, que os vayáis a los valores nutricionales y sea cero, ¿no?, o haya cero de azúcar, el 0% de azúcar, prácticamente es que no existen en pastelería, ¿vale? Entonces, también comentaros que el tema del etiquetado, pues, hay un poco, ¿no?, porque nos hemos estado leyendo la normativa, pero hay vacíos legales, ¿no?, y en cada país un poco y los fabricantes, pues, trabajan en direcciones que muchas veces no están alineadas directamente con la legislación, ¿no?, porque hay vacíos legales que les permiten hacer esto, ¿no?, pero nosotros tenemos que intentar ser, pues, lo más honestos posibles y etiquetar el producto tal cual para no engañar a las personas, ¿no? Después tenemos azúcares sin azúcares añadidos, esto es la tendencia más grande que hay, ¿no?, porque esto te permite utilizar los azúcares naturalmente presentes en un producto, ¿no?, por ejemplo, imaginaros que yo voy a hacer una galleta de avena y en la galleta de avena estoy utilizando harina de avena, copos de avena, claro, en la avena tiene azúcar presente, ¿no?, aquí no hay ningún problema, ¿no?, si yo voy a añadir ingredientes que edulcoren esta galleta, pues, yo puedo añadir aquí, por ejemplo, polialcoles, stevia, monfruits, serían ejemplos que podría utilizar, ¿vale?, entonces, este tipo de productos donde nosotros estamos utilizando polialcoles, stevia, monfruits, serían etiquetados sin azúcares añadidos. Yo, en un sitio que aprendo mucho sobre esto, son los supermercados, ¿no?, porque te vas a un supermercado, te vas a la lineal de pastelería y cada vez más nosotros, por ejemplo, aquí cerca de Vila de Cans tenemos un supermercado que se llama Casa Mille, que está en el mood más actual y en lo que necesitamos actualmente a nivel de productos y oferta para el consumidor, desde mi punto de vista, y te vas a la lineal de las galletas que tienen mucha, mucha, mucha oferta por el espacio que realmente tienen estos supermercados y todos los productos, ¿no?, normalmente en esta dirección están etiquetados con cero azúcares añadidos o sin azúcares añadidos y normalmente en ellos están utilizando eretritol, chilitol, maltitol, edulcorantes, polialcoles, ¿no? Entonces, esta es la gran tendencia, ¿no?, y nos permite, pues, trabajar con el azúcar naturalmente presente, pero a la hora de añadir, pues, tenemos que trabajar o con polialcoles o con stevia o con monfroid. También comentaros que esto es una legislación que está hoy en día y que seguramente el futuro irá cambiando porque cada vez hay más presión por parte de los consumidores para que los fabricantes realmente declaren lo que están poniendo y tener más conciencia de lo que realmente está consumiendo el consumidor. Después tenemos bajo contenido en azúcares, o sea, que el 5%, ¿no?, como máximo el 5% del producto puede ser azúcar, azúcar naturalmente presente, ¿no?, o añadido, ¿no? Entonces, aquí también es bastante complicado trabajar en pastelería, ¿no?, en un bajo contenido de azúcares enseguida, dependiendo de los ingredientes principales que vayamos a utilizar en nuestra receta, pues, si nos vamos al mango, que tiene, por ejemplo, mucho azúcar, pues, rápidamente nos vamos a pasar del 5%, de 5 gramos por 100 de azúcar, ¿no?, que tendremos que declarar en estas recetas, ¿no? Entonces, aquí podríamos trabajar o con azúcares o con polialcoles o con stevia, con monfroid, con fibras, pero siempre, ¿no?, los azúcares no pueden pasar del 5%, de los, ¿no?, tan si son añadidos como si son naturalmente presentes en los ingredientes que estamos utilizando, no podemos pasar de este 5%. Y después tenemos naturalmente endulzado. Esto, como hemos hecho la traducción del inglés, porque esta presentación ya la hicimos en inglés hace días, pues, naturalmente endulzado. Se utiliza mucho en América, por ejemplo, porque en estos productos se está utilizando, por ejemplo, jarabe de ágave, jarabe de arce, miel, edulcorantes, ¿no?, o ingredientes edulcorantes que son más naturales, ¿no?, como, por ejemplo, el tátil también, ¿no? Entonces, esta opción, pues, también la tenéis, ¿no? Imaginaros que yo cojo y hago directamente esta compota de mango y fruta de la pasión, y en vez de utilizar eretritol, trabajo con jarabe de ágave o jarabe de arce, ¿no?, lo podría hacer perfectamente, pues, podría decir que esta receta está naturalmente endulzada, ¿vale? A partir de aquí, pues, vosotros, dependiendo de la línea de producto que queráis seguir, tendréis que etiquetar de una manera o de la otra. Normalmente, esto es obligatorio, sobre todo, si vais a hacer productos que van a estar empaquetados, fabricados, empaquetados y distribuidos a otro punto de venta. Como mínimo, en España y en Europa es obligatorio determinar, si trabajamos en esta dirección, cuál de estos puntos es el que, o sea, el producto que nosotros queremos vender, en qué dirección está, ¿no? O sea, podemos no ponerlo, pero si queremos compartir algún tipo de esta información con el consumidor, está muy claro que tiene que ser en estas líneas, ¿no? Entonces, podemos trabajar o sin azúcares, muy complicado, sin azúcares añadidos, bajo contenido en azúcares o naturalmente endulzado, ¿vale? Entonces, a tener en cuenta que si esto lo vais a vender en una tienda, ¿no?, yo cojo, fabrico aquí y lo vendo aquí, no etiqueto el producto, pues yo se lo puedo explicar al cliente, pero no hace falta que haya una etiqueta directamente en el producto. En el caso de si voy a vender y mi producto está en esta dirección y yo quiero transmitirlo, la normativa regula muy bien las palabras que yo puedo utilizar y fuera de aquí, esto puede repercutir en sanciones si yo no estoy utilizando las palabras adecuadas o directamente estoy engañando al consumidor, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco, pues os hemos hecho la introducción, os hemos explicado las funciones del azúcar en pastelería, el impacto del azúcar en pastelería y por qué nos tenemos que concienciar como pasteleros de este impacto. Y, finalmente, pues os hemos comentado un poco la normativa y el etiquetaje, cómo funciona como mínimo en Europa, en este caso en España. Tenéis que mirar en cada uno de vuestros países cuál es la normativa, ¿vale? A partir de aquí vamos a hablar un poco cuáles son los ingredientes que nosotros podemos utilizar en pastelería para hablar de que nuestra pastelería es sin azúcar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de la inulina. La inulina es el primer ingrediente que tenemos aquí. Bueno, es un ingrediente relativamente nuevo, lleva 20 años en el mercado. Prácticamente no tiene poder edulcorante. La inulina en sí, la inulina cuando la extraemos del... Que se me ha venido... Me he quedado en blanco, perdón. La inulina cuando la extraemos de la chicoria, prácticamente es todo fibra, tiene muy poquitos azúcares, entonces esta inulina tiene un poder edulcorante de 0,1. El poder edulcorante es la capacidad de endulzar que tienen ciertos ingredientes como, por ejemplo, pues los azúcares o los polialcoles o ingredientes, por ejemplo, como la stevia, ¿vale? Entonces, el valor de referencia normalmente es la sacarosa, ¿no? La sacarosa es, dependiendo de la escala que trabajemos, es 1 o es 100, ¿no? Nosotros nos movemos en escala de 1. Entonces, coger como referencia que el azúcar un 1% en una receta es un punto de edulcor, ¿vale? Si tuviésemos 2%, pues dos puntos de edulcor. Pues imaginaros que la inulina es 0,1. Eso quiere decir que la inulina es 10 veces menos dulce que el azúcar. O sea que realmente la inulina en sí es un ingrediente muy interesante porque nos da estructura, es una fibra, absorbe agua, nos da estabilidad en pastelería, pero realmente por sí sola la inulina que se extrae de la chicoria directamente, obviamente utilizarla como endulzante, pues tampoco es lo óptimo, ¿no? Pero sí que puede ser interesante para trabajar en equipo con otros endulzantes, ¿vale? Después lo veremos esto. Después de la inulina, decir que tiene, pues, un pack, ¿no? Un poder anticongelante de 25 y el consumo máximo por día, porque esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. O sea, la inulina, la oligofructosa, el eretritol, el chiritol, todos estos productos hay un máximo de consumo por día que una persona puede resistir. Y que después, dependiendo de cada persona, porque cada persona es un mundo, puede ser que toleren más o toleren menos. Y esto es una cosa que uno lo tiene que probar. O sea, no le podemos decir a una persona que se puede consumir 12 gramos de inulina al día, porque a lo mejor no está acostumbrado a consumir fibra, y va a probar 5 gramos y le vamos a hacer un mal favor, ¿no? Esa persona va a tener distensión abdominal, va a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuidado que todo este tipo de ingredientes que tenemos aquí, ¿no? Que son opciones para trabajar sin azúcar, muchas veces nos pueden dar problemas en esta dirección, ¿vale? Entonces, máximo por día 20 gramos. Máximo por día 20 gramos es una referencia, ¿vale? Es una referencia que viene de estudios que se han hecho, porque por legislación, como esto es un ingrediente que no es un aditivo, no hay un máximo que se aconseje, ¿no? En legislación, entonces, el consumo es el que queramos, ¿no? Pero los estudios que se han hecho, pues ya han demostrado que máximo 20 días por día es lo recomendado para realmente no tener problemas en el intestino, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, disbiosis, o que tienen el colon irritable, o que directamente tienen intolerancia a la fructosa, inulina, oligofructosa, no pueden consumir, ¿vale? Entonces, de la inulina ya sabemos que es una posible opción, no para endulzar, sino para dar cuerpo a las recetas, ¿vale? Y trabajar en equipo, pues con otros ingredientes que ahora veremos, ¿vale? Entonces, después tenemos la oligofructosa. La oligofructosa, ¿qué es la oligofructosa? Pues imaginaros, ¿no? Tenemos la chicoria, que se extrae. De la chicoria, pues lo que hacen es cortarla, la limpian, la cortan a rebanadas, la ponen en un baño de agua, y en el baño de agua lo que hacen es generar una osmosis. La chicoria es muy rica en fibra y lo que hacen es llevar toda la fibra y todos los nutrientes que tiene la chicoria al agua. Y tienen un jarabe, no es como si hiciésemos un caldo de verduras exactamente igual, entonces consiguen un jarabe que es muy rico sobre todo en fibras, ¿no? Entonces, este jarabe, ¿qué hacen con él? Lo filtran, ¿no? Lo desmineralizan, ¿no? Porque ahora vais a pensar, hombre, pero entonces la oligofructosa es igual de mala que el azúcar, ¿no? Porque el azúcar, uno de los problemas que tiene es que le han sacado todos los minerales y las vitaminas, ¿no? Sí, exactamente hacen este proceso con la inulina para conseguir inulina, de hecho, pero la diferencia es que esto es una fibra y el impacto en el cuerpo es muy diferente que el azúcar, ¿no? Entonces, tenemos este caldo, ¿no?, que es rico en fibra, que lo filtran, le quitan todos los minerales, las vitaminas y dejan solo la fibra, la fibra, y naturalmente presentes algunos azúcares que tiene la inulina, ¿vale? Entonces, a partir de aquí que tenemos un almíbar, vamos a decir, a partir de hervir, 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 ¿no?, retirar el agua, se consigue una concentración muy alta de fibra y a partir de aquí lo que se hace con este jarabe es vaporizar el agua, eliminarla y conseguir polvo, ¿no? Entonces, esto sería la inulina, que es el primer producto que hemos replicado. Cuando tenemos oligofructosa, lo que hacen es coger este almíbar y diseccionan, ¿no? Pensar que la inulina son fibras y hay cadenas ramificadas de cadenas cortas, largas y medias, ¿no? Entonces, podríamos hablar que la inulina, si no recuerdo mal, podemos llegar hasta 60 moléculas diferentes, ¿no? Es glucosa y fructosa, ¿no? Muchas fructosas asociadas, ¿vale? Entonces, esto es una fibra, básicamente. Pues lo que hace el fabricante es cortarlas, cortar estas fibras largas, ¿no? Y al cortarlas lo que hace es baja la capacidad de captación de agua y también sube la capacidad de endulzar que tiene esta fibra. Y de esta manera, la oligofructosa, el poder edulcorante que tiene es mucho más alto y es muy interesante porque es un producto que tiene muy bajo índice glucémico. Estamos hablando de un índice glucémico de 20. Es una fibra que ayuda, por ejemplo, al tránsito intestinal, ¿vale? Y nos aporta dulzor. Del 0 a 5 no es mucho, pero al ser una fibra se puede considerar que es bastante, ¿no? Entonces, la oligofructosa, después de todo ese proceso, nosotros la podemos utilizar en polvo y la podríamos utilizar en las recetas de pastelería sin ningún problema como edulcorante para retirar el azúcar y también para enriquecer con fibra, que es otra tendencia, ¿no? El hecho de añadir fibra a todos los productos que se hacen para que realmente, al cabo del día, nosotros consumamos la fibra que tenemos que consumir, ¿no? Pero esto, aparte, ¿no? Entonces, el índice glucémico 20, eso se considera un índice glucémico bajo. El poder edulcorante 0,5, o sea, la mitad del azúcar. Después, el PAC, el 50, el poder anticongelante, o sea, la capacidad anticongelante que tiene es 50. ¿Por qué esto? Porque directamente en la oligofructosa tenemos alrededor del 20% de azúcares como la glucosa, la sacarosa, la fructosa, naturalmente presentes, ¿no? Lo único que la declaración es de fibra, ¿no? Eso quiere decir que si ponemos 10 gramos de oligofructosa en una receta, la declaración es 10 gramos de fibra, ¿vale? No entramos en los azúcares que tiene dentro. Realmente es un producto que tiene muy poquitos azúcares. Y después, el máximo consumo por día, ¿cuánto sería? Pues son 20 gramos, o sea, podríamos consumir igual que la inulina. Se recomiendan 20 gramos máximo al día. Y esto lo que se hace es, yo lo que os recomiendo es ir paulatinamente, pues consumiendo, ¿no? Si queréis consumir este tipo de fibras como son la inulina o la oligofructosa, no empecéis con 20 gramos cada día, sino empezar probando 5 para ver cómo os sentís. Después subís a 10, después subís a 12 y después ya si queréis consumir 20 gramos al día. ¿Cuánto, cuánta inulina o cuánta oligofructosa llegamos a utilizar en pastelería? Pues mirad, uno de los productos que nosotros tenemos en nuestro curso online de pastelería, que es el frambuespearl, que es un producto que está hecho a partir de frambuesa, y es en el producto que más hemos utilizado, inulina o oligofructosa, sencillamente para explicar un ejemplo, estamos aproximadamente en 16 gramos por 100. Eso quiere decir que una ración que son 100 gramos lleva 16 gramos de entre inulina o oligofructosa, ¿vale? La inulina y la oligofructosa la utilizamos tanto en la mos, como en el glaseado, como en el bizcocho, para realmente rebajar los azúcares y añadir fibra al producto, ¿vale? Entonces, pensar que en ese producto hemos utilizado como mucho 16, o sea que realmente hacer pastelería con un 20 o un 30% de fibra de este tipo de inulina o oligofructosa realmente es bastante fuera de lo común, ¿no? Yo os diría que el máximo que os recomiendo de utilizar en las recetas, pues sería esto, alrededor de 20 gramos en recetas puntuales, ¿no? Porque realmente si utilizamos más, pues ya nos estamos pasando un poco del consumo diario y que muchas veces para construir la textura no nos hace falta. Y también tenemos que pensar que las fibras absorben agua y secan las texturas, ¿no? Y esto también nos podría llevar a problemas, ¿vale? No me dejo nada. Seguimos. Después tenemos el eretritol, ¿no? El eretritol es otra opción. Nosotros hemos trabajado con algunos productos con eretritol, pero bueno, básicamente a mí el eretritol ya, para empezar, no me gusta por el retrogusto que tiene, porque es que es horrible, ¿no? Entonces, el retrogusto este metálico que tiene, pues no me gusta. Después, en parámetros de consumo, pues parece que por los estudios que hay es el mejor tolerado, ¿no? Entonces, el eretritol es una opción. Aquí el eretritol lo podríamos cambiar prácticamente uno a uno con el azúcar. Eso quiere decir que yo puedo retirar de una receta el eretritol, o sea, el azúcar y poner eretritol, ¿vale? Pero, ¿qué problemas tienen en general los polialcoles, no? Pues tienen una mala dispersión en las recetas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un merengue, lo voy a montar y voy a intentar que ese merengue tenga estructura, pues normalmente siempre tenemos pequeños granos de eretritol que no se han disuelto. Después tenemos el retrogusto, que es bastante presente, a la que utilizamos ya un 8, un 10, un 12% de eretritol en las recetas, pues está bastante presente el retrogusto. Entonces, después la reacción de Maillard no existe al retirar los azúcares, los polialcoles no caramelizan, ¿no? O sea, no caramelizan y realmente pues haces un bizcocho con eretritol y no coge color, no queda prácticamente pálido. Igual carameliza por otros carbohidratos presentes que tiene, por ejemplo, de la harina, pero no por los azúcares que tiene, ¿no? Entonces, tiene diferentes, ¿no? Vamos a decir, handicaps a la hora de trabajar, pero sí que es verdad que tiene un índice glucémico cero. O sea, que para una persona que tenga diabetes, pues un producto de pastelería con eretritol lo puede consumir. Los puntos de Dulfor, el de 0,65, referencia a 1, el azúcar o 100 y el de eretritol, pues sería 0,65. Eso quiere decir que en una receta, si queremos llegar más o menos al mismo Dulfor, pues tendríamos que multiplicarlo casi por 1,3, ¿no? El azúcar, pero casi que os diría que podemos sustituirlo uno a uno por el azúcar y el producto será un poco menos dulce, pero tendremos un equilibrio bastante similar a nivel de estructura. El tema de la dispersión, claro, en según qué tipo de masas, como por ejemplo un merengue o un batido, ¿no? Como un bizcocho, pues sí que interfiere, ¿no? Porque al final, si no se dispersa bien, después la estructura que nos dan no es exactamente la misma que tiene el azúcar, ¿vale? Después tiene un pack de 280, ¿no? Para los que queráis calcular vuestros helados, pues ya lo sabéis que 280 de pack. Y el máximo por día son entre 70 y 80 gramos. Os repito, esto viene de estudios que hablan de estas cantidades, ¿no? 70-80 gramos al día, que para mí me parecen muchísimo, ¿no? Porque realmente comerte productos de pastelería para consumir 70-80 gramos de eretritol al día, tendrías que comer muchísima pastelería fabricada con este eretritol, ¿no? Entonces, esto es otra opción, ¿vale? Después nos vamos al chilitol. El chilitol, ventajas que tiene, pues que tiene un índice glucémico bajo de 13, tiene un poder edulcorante de prácticamente 1, entonces casi que podemos retirar el azúcar de una receta y poner chilitol. Después tenemos el pack de 224 y después el máximo al día son de 30 a 50 gramos de consumo, ¿no? Entonces podemos cogerlo y cambiarlo uno por uno, pero aquí lo mismo, la dispersión es muy mala, no hay caramelización, no cogen color los productos, ¿vale? Y estos dos ingredientes, si los vamos a utilizar en pastelería, eretritol y chilitol, pues veréis que en ciertos tipos de texturas no acaban de funcionar bien. Después os hablaré un poco de por texturas, ¿no? Que pasa con unos, con otros desde nuestra experiencia, cuáles serían las mejores opciones, ¿no? Y lo que os he comentado, o sea, que demasiado consumo de estos productos, pues puede generar distensión abdominal, diarrea, problemas gastrointestinales. Y esto lo tenemos que tener en mente, que también, ¿no? Igual que la inulina y la oligofructosa son productos que tenemos que consumir con medida e ir poco a poco, ¿no? Y que cada consumidor tiene que probarlo, ¿no? Hoy voy a comerme, por ejemplo, un poco de chocolate con eretritol, ¿no? Y me como, pues, 5 o 10 gramos. Y veo cómo reacciona mi cuerpo y a partir de aquí lo voy viendo. Y esto es una recomendación que podéis hacer vosotros directamente a vuestros clientes, ¿no? Para que realmente crear conciencia y que la persona que va a consumir este producto sepa exactamente cómo lo tiene que hacer y que si tiene algún tipo de estos síntomas que realmente retire el consumo de este producto. Después tenemos la stevia. Claro, ¿qué nos pasa? En pastelería hemos hablado que nos hace falta extracto seco, ¿no? Si nosotros quitamos el azúcar de una receta, no podemos trabajar con stevia, ¿no? Porque la stevia es de 40 a 300 veces más dulce que el azúcar, ¿no? Entonces, no podríamos sacar, pues, un 10% de azúcar y poner stevia, ¿no? Porque realmente la stevia, si no recuerdo mal, en recetas que hemos utilizado estamos en una dosificación de 0,03, 0,02, 0,01. O sea, una cantidad muy, muy, muy bajita del porcentaje de la receta, ¿vale? Y también, bueno, hay el problema del retrogusto que tiene la stevia. Aquí tenéis stevia en diferentes formatos. Pues tenéis la hoja, ¿no? Que es la hoja que yo utilizo para las infusiones, que funciona súper bien y que la he utilizado en recetas también. Por ejemplo, este fin de año hicimos un producto con un praline de cacao y para endulzarlo utilicé directamente las hojas porque no necesitaba utilizar stevia en polvo, digamos, ya con los glucosidos de steviol puro, sino con la misma hoja aproveché para endulzar este praline y como iba todo triturado, pues realmente me daba lo mismo poner la hoja o en polvo, ¿no? Entonces, aquí tenéis las hojas, tenéis las hojas molidas y aquí tenéis, pues, la stevia pura, los glucosidos de steviol que realmente son estas sustancias, vamos a decir, que nos aportan dulzor, ¿no? Entonces, está muy bien la stevia en parámetros de nutrición, pues es súper interesante porque incluso nos ayuda a regular el azúcar en sangre, o sea, tiene otras ventajas, pero realmente en pastelería es un hándicap, ¿no? Porque sacamos el azúcar, claro, si queremos trabajar con stevia, no podemos porque básicamente nos faltan muchísimos extractos, ¿no? Y aquí es cuando yo os decía que si queremos trabajar con estos ingredientes tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar un poco de stevia, pero también le voy a poner un poco de dátiles, por ejemplo, y voy a trabajar con ingredientes que me ayuden a realmente crear esta estructura del porcentaje de azúcar que tengo en mi receta y de esta manera que mi producto esté perfectamente equilibrado y que la textura sea correcta, ¿vale? Entonces, la stevia, muy interesante, parámetros de nutrición, pero después, pues, tenemos este hándicap, ¿no? Que os decía, del extracto seco que nos falta, ¿no? Muchísimo cuando retiramos el azúcar y queremos trabajar con stevia. Y después tenemos la fruta del monje. Es un producto que prácticamente no lo he utilizado, lo tenéis aquí, es un producto que es de color marrón, que viene de Asia, y es muy parecido a la stevia. Si lo probáis algún día veréis que, ¿no?, el retrogusto este que tiene es muy parecido a la stevia. Tiene el toque este de regaliz, ¿no?, de sabor de regaliz que tiene la stevia, muy presente. Y, bueno, es interesante porque también nos ayuda a endulzar. Tiene cero índice glucémico y estamos hablando de una capacidad edulcorante de entre 150 y 300, ¿no? Entonces, es otro, ¿no?, edulcorante, vamos a llamar, ¿no?, de alta intensidad que podemos utilizar en pastelería. Pero, como os decía, estas dos opciones, la stevia y la fruta del monje, tenemos que trabajar siempre en equipo con otros edulcorantes o polialcoles que nos ayuden realmente a equilibrar las recetas, ¿vale? Y después, no lo tenéis en la lista, pero, bueno, ahora, última hora, hemos estado buscando información del maltitol, ¿no?, que es otro polialcohol, también muy utilizado en productos de pastelería. Casi os diría que si os vais a un supermercado y miréis todos los productos que son sin azúcar, veréis que en muchos hay maltitol. Es un polialcohol que tiene un índice glucémico de 35. Aquí un parámetro muy importante con el maltitol es que el retrogusto no existe. O sea, que en este sentido, a nivel de experiencia, como producto de pastelería, mucho mejor que el retritol y que el chilitol. Después, tiene un poder edulcorante de 0,9, ¿no? O sea, que casi casi el maltitol lo podríamos sustituir uno a uno con el azúcar de las recetas que tenemos, ¿no? Aquí el consumo máximo recomendado por día son 40 gramos. O sea, que es un producto que no podemos consumir en gran cantidad, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a intentar haceros un pequeño resumen de todo esto, ¿no? De los pros y los contras para ver realmente, bueno, de estos ingredientes, ¿cuáles, no? ¿Qué pros y contras tengo yo en pastelería y cuáles son los mejores a utilizar en nuestra receta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la fibra de chicoria, ¿no? Inulina, oligofructosa. Pues la fibra proporciona estructura, ¿no? Como os decía, esto es muy interesante porque nos da estabilidad en las recetas. Pensar que estas cadenas largas, ¿no? Que comentábamos con las fibras absorben agua y lo que hacen es darnos estabilidad en recetas como, por ejemplo, un cremoso, una compota. Y esto, pues, es muy interesante, sobre todo cuando vamos a congelar y descongelar productos, ¿no? Pero, bueno, tenemos la inulina, que no proporciona mucho dulfor, y la oligofructosa, que es 0,5. Entonces, la oligofructosa es interesante por esto, ¿no? Porque nos aporta dulfor y tiene un índice glucémico bajo, ¿no? Que para trabajar con pastelería sin azúcar, por ejemplo, para diabéticos, fantástico, ¿vale? Después, tiene menos poder edulcorante, ¿no? Si miramos los contras, menos poder edulcorante que el azúcar y no es para todos los consumidores, ¿no? Atención, la gente que tiene intolerancia a la fructosa no lo puede consumir, o la gente que tiene el colon irritable, por ejemplo, o disbiosis intestinal, pues tampoco lo pueden consumir, ¿vale? Después tenemos el eritritol, poder edulcorante, similar al azúcar, un índice glucémico bajo, o sea, que perfecto para las personas que tienen diabetes, o sea, genial. Y después, el problema que tenemos en pastelería, pues lo que os comentaba, difícil de disolver, ¿no? Realmente es que muchas veces ni calentando se llega a dispersar correctamente y también lo que pasa es que recristaliza muy rápido, ¿no? Y muchas veces esto lo encontramos en las recetas. No participa en la reacción de Maillard ni en la caramelización. Los dos decías, si vamos a hacer un bizcocho o una galleta que la receta venía de contener azúcar, el color va a ser completamente diferente. Veréis que es un color pálido, ¿no? Como la mesa esta, que prácticamente no es el color de una galleta y es porque esto, ¿no? Porque no carameliza y porque no hay este no color que cogen normalmente las texturas que tienen el azúcar, ¿no? Y puede, no puede, no puede o tiene retrogusto, ¿no? Está claro que el chilitol, el eretritol, son dos ingredientes que tienen un retrogusto. El eretritol, un sabor metálico bastante desagradable. El chilitol, un sabor metálico refrescante, que es que con la pastelería muchas veces te choca, ¿no? Entonces, son dos ingredientes que los podemos utilizar, pero cuidado con el porcentaje a utilizar porque realmente tendremos este hándicap en los productos. Después tenemos la stevia, opción saludable, que no provoca problemas digestivos, como podrían hacerlo algunos polioles, ¿no? Porque tenemos que pensar que los polioles, pues si los consumimos demasiado, pues pueden generar problemas. Y la stevia, ¿no? El punto en contra que tiene es que no proporciona estructura, ¿no? Y que nos hace falta crear una estructura con algo y que también, evidentemente, pues tiene un retrogusto muy fuerte, ¿no? Yo la stevia básicamente la utilizo para reforzar, ¿no? Y en muy pequeños porcentajes, ¿no? Lo que os decía. Intento que cuando trabajo con stevia, trabajar en equipo, ¿no? O sea, trabajo, por ejemplo, eretritol más stevia para dar un punch de dulzor a las recetas, ¿vale? Y después tenemos fruta del monje, pues exactamente igual que la stevia, ¿no? Tenemos, ¿no? Que la cantidad que vamos a utilizar en las recetas es muy baja y nos falta este extracto seco que necesitamos en la receta, en la pastelería, para que realmente sea estable, ¿vale? Todas las preguntas que estáis haciendo, y si no las podéis hacer, las vamos a compartir ahora en pantalla y las voy a ir respondiendo. Ahora vamos a hacer una paradita de, nada, cinco minutos para que yo beba agua y me reponga un poco y seguimos. Y os compartimos un vídeo del curso de B-Concept online que empieza el 21 de febrero para los que estéis interesados. Y es una temática que tomamos en el curso. Al final, los objetivos de este curso es enseñar a los pasteleros y a las pasteleras a crear vuestras propias recetas adaptadas a vuestras necesidades desde cero y aprendéis a trabajar, pues, moses, cremosos, compotas, en cualquier dirección, ¿no? Crearlas, sean veganas, sean clásicas, sean como sean, con los ingredientes que sean, ¿no? Que esto es una pregunta que nos hace mucho. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar durante el curso? Todos, ¿no? Desde la yema de huevo hasta la nata, después explicamos cómo utilizar las fibras, lo explicamos absolutamente todo, ¿no? Entonces, esta nueva edición del curso empieza el 21 de febrero en castellano. Para los que estéis interesados, pues, aún tenéis días para apuntaros y ahora os compartimos el vídeo y a partir de aquí lo que voy a haceros es explicaros otras alternativas del azúcar, ¿no? Cuando trabajamos con azúcares naturales y también os voy a explicar dos recetas muy interesantes que tenéis al final del dosier. En cinco minutos estamos aquí. Hola, soy Jordi Gordas, campeón del mundo de pastelería y creador del método B-Concept. Junto con mi equipo, hemos creado un curso de pastelería online único en el mundo. Empecé en este oficio a los 14 años, trabajando en el negocio de mis padres y con el paso del tiempo, la pastelería se fue convirtiendo en mi manera de expresarme y comunicarme. Tras varios años de formación y experiencias, en 2011 conseguí ganar la Copa del Mundo de Pastelería. Este fue un momento increíble y súper emocionante, que marcó un antes y un después en mi vida. Pero también fue un punto de inflexión, ya que a pesar de ganar, me di cuenta de que no era libre a la hora de hacer mis propias recetas. Mi alimentación comenzaba a ser cada vez más saludable y mi pastelería no encajaba en este nuevo estilo de vida. También me di cuenta de que el mundo estaba cambiando, pero las recetas seguían siendo las mismas de siempre. Por esta razón, empecé a investigar sobre todo lo que se escondía detrás de cada receta. Necesitaba un método de trabajo que me diera la libertad creativa que estaba buscando. Fue entonces cuando comencé una etapa de investigación y aprendizaje, en la que descubrí un mundo nuevo donde todas mis preguntas comenzaron a tener respuestas. Así es como nació el B-Concept, el método para crear recetas desde cero, más saludables, ligeras y sabrosas. En 2015 fundamos la Escuela de Pastelería en Vila de Cannes y aquí hemos enseñado a utilizar nuestro método a más de mil personas de todo el mundo. En 2020 inauguramos nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, en el cual hemos podido ampliar todo el universo B-Concept, creando un curso online único en el mundo. Ahora tú también puedes hacerlo. Te presentamos el curso de Pastelería B-Concept, ahora en versión online, extendida y con contenidos ampliados. En esta formación, estructurada en cuatro módulos bien diferenciados, aprenderás a entender, a formular y a elaborar tus propias recetas de pastelería. En el módulo 1 descubrirás el agua, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, moléculas que componen cada uno de nuestros ingredientes. Saber sus funciones y sus propiedades fisicoquímicas te dará libertad a la hora de elegirlos y utilizarlos en tus recetas. En el módulo 2 aprenderás a dominar la emulsificación, la aireación, el espesamiento y la gelificación. Técnicas esenciales que te permitirán obtener texturas perfectamente equilibradas. En el módulo 3 aprenderás a formular recetas con el método B-Concept. Te mostraremos más de 30 casos prácticos y descubrirás todas las claves de nuestro método para crear recetas más saludables, ligeras y sabrosas. Para terminar, en el módulo 4 podrás ver paso a paso cómo elaboramos 8 productos de pastelería. Te enseñaremos todas nuestras técnicas y buenas prácticas para que puedas aplicarlas en tu día a día. Este curso online cuenta con más de 40 horas de vídeo, un dossier de teoría con más de 300 páginas y numerosas recetas de base. A lo largo del programa podrás participar en foros de consulta y asistir a diferentes talleres en directo, en los que podrás resolver dudas e interactuar con todos nosotros. Además, deberás realizar varios test de evaluación y ejercicios para poner a prueba tus conocimientos y obtener así tu certificado de formación. Pero no te preocupes, durante todo este camino te guiaremos y te acompañaremos para que cumplas con el plan de estudios y alcances tus objetivos. Este curso es para ti si te apasiona la pastelería y quieres entender y dominar todos los procesos de tus recetas. También es para ti si diriges o trabajas en un proyecto gastronómico y quieres transmitir tus valores a través de tus elaboraciones. O tal vez buscas rediseñar y adaptar tus recetas para satisfacer tus necesidades y la de tus clientes. O bien, necesitas modificar y equilibrar recetas según tus gustos y resolver problemas de estabilidad, sabor o textura. Y por supuesto es para ti si quieres optimizar tu tiempo y tus recursos controlando los ingredientes y las técnicas en pastelería. Para realizar este curso, solo necesitarás un dispositivo con conexión a internet, lápiz, papel y muchas ganas de aprender. Con este curso queremos darte todas las herramientas para que seas independiente a la hora de diseñar tu propia línea de pastelería. Domina el método B-Concept y saca partido a sus infinitas posibilidades creativas. Verás lo que eres capaz de hacer cuando termines este curso. ¡Te esperamos! Ya estamos aquí otra vez. Bueno, he tenido un poco de tiempo para reponerme y seguimos con las explicaciones, ¿vale? Ya he visto la pedazo de lista que tenemos de preguntas, ¿eh? Muchísimas gracias a ver si tengo tiempo de responderos a todos porque, bueno, hay preguntas un poco largas de responder, ¿vale? Entonces, bueno, haceros hincapié, ya os hemos explicado un poco todo el mundo de la pastelería sin azúcar, nuestra recomendación, ¿cuál es, no? Pues si entendemos el impacto del azúcar que tiene, ¿no? Porque básicamente el azúcar es un producto refinado, que le han sacado todos los nutrientes, las vitaminas y los minerales, ¿no? Cuando estamos trabajando con azúcar de caña refinado o con azúcar de remolacha refinado, ¿no? Sacarosa. Pues el problema que tiene es que le han sacado todos los nutrientes y las vitaminas y que tiene un índice glucémico relativamente alto, ¿eh? De 70, ¿no? Entonces, claro, en pastelería para mí, como os decía, la primera opción es reducir, ¿no? O sea, las recetas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros hemos visto que en recetas clásicas de un adacuas puedes encontrar un 40% de azúcar, ¿no? En recetas como una mos puedes encontrar 30-35% de azúcar, ¿no? Pues para mí el primer paso es reducir, ¿no? Y esto se puede hacer relativamente fácil reequilibrando las recetas y después otro siguiente paso es introducir azúcares que son integrales, ¿no? Como, por ejemplo, el azúcar de caña o el azúcar de dátil o azúcar de caña integral o el azúcar de coco o el azúcar de dátil que son opciones más naturales y que están más cerca de la naturaleza y esto hace que los productos sean mucho mejor para los consumidores, ¿no? Entonces, seguramente ahora pensaréis, pero vamos, Jordi, venga, la diferencia entre el azúcar blanco refinado y el azúcar de coco o el azúcar de dátil o el azúcar de caña integral tampoco es tanta, ¿no? Porque piensas, va, por las vitaminas y los nutrientes, ¿no? Que le retiramos cuando lo refinamos tampoco habrá tanta diferencia, ¿no? Os voy a explicar una experiencia que he alucinado, o sea, hasta Navidad he alucinado con esto porque realmente no lo entendía y esto me ha ayudado a entender el impacto de consumir un azúcar integral o un azúcar blanco, ¿no? Porque si te lo paras a pensar por los parámetros, desde afuera pensas, bueno, tampoco habrá tanta diferencia, pero, uff, sí que hay diferencia. Mira, os explico. Este, bueno, este final de año hemos sacado una línea de productos, ¿no?, de un panettone y quería hacer el panettone con azúcar de coco para trabajarlo con un azúcar integral, ¿no? Y os diré que casi me vuelvo loco para sacar el panettone con azúcar de coco, ¿no? Porque realmente, o sea, las fermentaciones me han cambiado completamente. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer el panettone con azúcar blanco, lo empezamos a hacer con azúcar de coco y, claro, en el primer empaste la capacidad de fermentación se multiplicó por dos. O sea, las fermentaciones que estábamos haciendo en 18 o 15 horas han pasado a ser de 6, 7 horas, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque realmente el azúcar de coco, como no es el azúcar solo, sino que tiene vitaminas, minerales, otros nutrientes, las levaduras y las bacterias que nosotros tenemos en la masa madre es como si les pusiésemos un plato de comida, ¿no? Entonces, la fermentación se acelera pero de una forma tremenda y aquí yo entendí que realmente sí que hay una diferencia. O sea, como os decía, hay un primer paso de reducir los azúcares y seguimos trabajando con azúcares blancos, ¿vale? Perfecto. Ya hemos hecho un primer paso de concienciación. Otro paso de concienciación es pasar a utilizar en el máximo posible de recetas azúcares integrales cuando nos lo permita porque realmente todas estas vitaminas y minerales que tenemos dentro de los azúcares van a interferir en nuestra alimentación y van a ser mucho mejores que un azúcar refinado. Y con diferencia, ¿no? Viendo el ejemplo de la masa madre, imaginaros en el cuerpo la diferencia de ingerir un elemento, ¿no? O sea, un ingrediente plano que no tiene prácticamente nutrientes como es el azúcar refinado o un azúcar lustre o una glucosa o cualquier azúcar refinado a consumir un azúcar que aunque tiene el índice glucémico alto si lo consumimos con mucha moderación, ¿no? Y es integral, pues mucho mejor para nosotros, ¿no? Entonces, esto es otro paso que podemos obtener muchas veces no pasa por irse al extremo, ¿no? A ir a utilizar maltitol, eretritol, chilitol, este tipo de dulcorantes y no hay un paso intermedio que reducir y otro paso intermedio que reducir y enriquecer la pastelería que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, conecta con esta anécdota que os explicaba entender que cualquier azúcar, ¿no? Y cualquier ingrediente que utilicéis que tenga nutrientes, ¿no? Si yo voy a utilizar harina, en vez de utilizar harina blanca ¿por qué no utilizar harina integral? Aunque sea de trigo, da igual, pero harina de trigo integral, ¿no? Porque seguramente en un sable o en un bizcocho prácticamente no voy a apreciar la diferencia y ese producto es mucho más nutritivo, ¿no? Entonces, siempre que podáis hacer este paso os lo recomiendo muchísimo Aquí tenéis opciones, ¿no? Tenéis el azúcar de dátil, lo he descubierto hace muy poco porque no sabía que existía el azúcar de dátil y que directamente, pues, son dátiles triturados ¿Qué ventaja tiene el dátil? Que tiene vitaminas, tiene minerales pero tiene muchísima fibra, un 8, un 10, un 11% y la fibra ya se ha demostrado y todos los nutricionistas que podáis seguir seguramente os lo van a explicar que la más fibra consumimos más lenta es la absorción de los azúcares en sangre O sea que el azúcar de dátil o el dátil en sí es muy interesante para hacer recetas de pastelería y que sean mucho más nutritivas Después tenemos el jarabe Bueno, este no es jarabe pero el azúcar de arce, ¿no? El azúcar de arce que también es un azúcar más natural que tiene vitaminas y minerales Después tenemos aquí panela y azúcar moreno, ¿vale? Que es un poco lo mismo muy poco refinadas, ¿no? Y que tienen, pues, todo y ser sacarosa tienen un contenido de vitaminas y minerales que también es interesante para el cuerpo y evidentemente de todos estos productos tampoco es que podamos consumir muchísimo pero si vamos a consumir azúcar mejor consumir de estos Y finalmente tenemos el azúcar de coco que nosotros lo utilizamos muchísimo por esto, ¿no? Porque tiene vitaminas, tiene minerales Hay un par de estudios que se han hecho a nivel mundial del índice glucémico que tiene Uno dice 35, el otro dice 50 Bueno, nos quedamos con 50 Eso quiere decir que tiene un índice glucémico más bajo que la sacarosa Y podemos utilizarlo uno a uno en las recetas de hecho Todos estos que veis aquí El azúcar de caña integral, la panela el azúcar de coco el jarabe de arce secado o el azúcar de arce o el azúcar de dátil normalmente lo podemos utilizar en las recetas uno a uno Entonces, ya veis que tenéis otras opciones Y después nos vamos a la página del final que os quiero explicar estas dos recetas que tenemos aquí En la primera receta pues estos son dos recetas que hemos equilibrado y hemos hecho para el directo que son un cremoso de frambuesa y una compota jarificada de mango y fruta de la pasión En la primera receta en el cremoso de frambuesa el ingrediente que hemos utilizado para endolzar ha sido eretritol aquí estamos utilizando el fray de sosa y es eretritol un 13% ahora lo voy a probar porque no me acuerdo pero os diré el retrogusto si es muy presente o poco y hemos utilizado pectina para la gelificación la pectina nos ayuda a construir esta textura que ahora vais a ver después tenemos puré de frambuesa este puré de frambuesa o podrían ser frambuesas trituradas es evidentemente sin azúcar añadido no podemos... o sea, cuidado con las incongruencias que no vayamos a hacer una receta sin azúcar y vamos a utilizar eretritol y después vamos a coger un puré con un 10% de azúcar añadido entonces aquí cuidado con la elección de los ingredientes una vez vamos a hacer recetas sin azúcar después tenemos agua la cantidad de agua la ponemos para realmente equilibrar el sabor de la frambuesa y también ayudar mejor a que esa textura sea más lisa porque tenemos que pensar que el puré pues tiene textura y para realmente conseguir una textura que sea perfectamente cremosa tampoco podemos llegar al 80% lo podemos hacer pero a medida que añadimos más pulpa dentro de la receta normalmente las texturas menos finas son y después tenemos aceite de coco que lo hemos utilizado esta receta podríamos decir que es baja en contenido de azúcares sin azúcares añadidos es vegana es sin lactosa o sea que tiene muchas de las virtudes que necesitamos hoy en día en nuestra vitrina de pastelería y finalmente bueno, el aceite de coco que nos da textura nos aporta cremosidad a la receta podríais sustituirlo por ejemplo por una margarina o lo podríais sustituir si queréis por mantequilla sin ningún problema en el mismo porcentaje no pasaría absolutamente nada y después tenéis la fibra de cítricos que es un emulsionante que vende Sosa que se llama Naturemol que es una fibra que tiene la capacidad de emulsionar esta fibra es fibra con una proteína y estos dos compuestos pues ligan el agua y la grasa y de esta manera conseguimos una cremosidad como si estuviésemos trabajando por ejemplo con la lecitina de la yema de huevo o la caseína de la nata que normalmente son los dos emulsionantes que utilizamos en la pastelería tradicional para crear una emulsión entonces esta receta es muy sencilla mezclar el eritritol con la pectina calentamos el puré y el agua a 30 en un cazo incorporamos la mezcla de eritritol y la pectina lo calentamos todo a 85 removiendo constantemente esta temperatura por qué la tenemos que llegar a asoler ahora no sé cómo decirlo en castellano esto bueno por qué tenemos que llegar a esta temperatura porque directamente aquí tenemos una fibra que es la pectina y la pectina se tiene que hidratar y para hidratar correctamente la pectina necesitamos agua, presencia de agua y temperatura entonces a esta temperatura normalmente a partir de 75 o 80 grados pues estas fibras ya están hidratadas y ya ganan la capacidad de gelificación entonces a 85 sin dejar de remover después mezclaremos el aceite de coco la fibra de cítricos lo vamos a emulsionar con un túrmix durante uno o dos minutos necesitamos fricción para crear una emulsión que sea perfecta y a partir de aquí la enfriamos la podemos congelar como veis es perfectamente estable no tiene sinéresis no ha dejado agua no ha dejado ir agua y la textura la vamos a ver exactamente ahora como es ¿qué tiene esta receta? bueno, calorías muy poquitas tenemos 142, claro el eretritol ahora no recuerdo bien si es cero calórico pero como tiene tan pocas calorías en referencia al azúcar pues claro, estamos haciendo que esta receta sea muy poco calórica que esto puede ser otro parámetro interesante para hacer pastelería sin azúcar grasas un 13,25% después tenemos carbohidratos un 18,25% de los cuales azúcares son un 3,93% o sea, realmente esta receta tiene muy poco azúcar por eso la podemos etiquetar como bajo contenido en azúcar o sin azúcares añadidos porque estamos trabajando con el eretritol y con los azúcares naturalmente presentes en la frambosa entonces, esto sería un ejemplo de textura que podríamos construir trabajando con estos ingredientes aquí podríamos trabajar también con oligofructosa en esta receta podríais sustituir la oligofructosa o sea, el eretritol por el oligofructosa lo único que va a pasar es que como la oligofructosa tiene un poco menos de dulzor que el eretritol la receta va a ser un poco menos dulce pero casi os diría porque el eretritol si no recuerdo mal era 0,65% la oligofructosa es 0,50% o sea, que tenéis como estas dos opciones para trabajar sin azúcar en vuestra pastelería vamos a probar y a ver la textura ¡Puc, Ramón! bueno, mirad esta textura es perfectamente cremosa aunque vemos los grumos estos que tiene ¿no? porque tiene una granulometría bastante alta y esto es porque directamente esto está hecho con puré de frambuesa y lo probamos pues aquí os diría que el eretritol bueno al principio no está presente o sea encuentras mucho muy intenso el sabor de la frambuesa al principio pero después te viene el sabor metálico un poco del eretritol y estamos en un 13% ya veis que la cantidad no es muy alta ¿vale? entonces si aquí quisiésemos retirar este sabor metálico la opción que tenemos es trabajar por ejemplo con maltitol o con oligofructosa ¿no? estos dos ingredientes nos ayudarían a hacer una pastelería sin ese retrogusto ¿no? que tienen ciertos ingredientes como el eretritol o el chilitol esto a lo mejor en el contexto de un producto entero a lo mejor no se notaría tanto pero así probado directamente sí que os diré que es bastante presente ¿vale? entonces hasta aquí la explicación de esta receta y después nos vamos a una compota calificada de mango y fruta de la pasión aquí hemos vuelto a trabajar con el eretritol pero estamos trabajando con el eretritol inulina el eretritol porque nos aporta dulzor a la receta y la inulina porque nos aporta extracto seco para tener una buena estabilidad en la textura ¿vale? entonces la inulina os recuerdo que es una fibra que tiene muy poca capacidad en dulzante 0,1 pero que tiene una gran capacidad de captación de agua y lo que hace es absorber el agua y darnos estabilidad ¿vale? entonces perfecto bueno perfecto el equilibrio este de dulzor equilibrio de extracto seco dentro de la receta pectina NH hemos trabajado para tener la gelificación que necesitamos ya veis esto es un cremoso y esto es una compota y estamos trabajando exactamente con el mismo gelificante que es la pectina NH después tenemos dados de mango tenemos puré de mango y puré de fruta de la pasión todo natural sin azúcar añadido evidentemente para no añadir azúcares y la preparación de esta receta pues es un poco lo mismo mezclar eretritol inulina y pectina calentar los dados el mango los purés a 30 grados en un cazo agregar la mezcla de eretritol y calentar gradualmente a 85 grados aquí es muy importante ir muy despacito porque cuando tenemos trozos de fruta tenemos que hacer que realmente todo el extracto seco que nosotros aportamos que es el esteretritol inulina y pectina penetre dentro de los trozos de fruta que tenemos esto quiere decir que este proceso es una osmosis que lo que hacemos es compartir sólidos de un lado para el otro entonces esto lo tenemos que hacer poquito a poquito no podemos coger y hacer esa mezcla en la inducción muchas veces cometemos el error porque ponemos la inducción a 5 y ya empieza a hervir los purés que tenemos en la preparación los trozos ya hemos disuelto y en un minuto ya tenemos la receta hecha y muchas veces la congelamos y vemos que tenemos sinéresis y pensamos ¿cómo puede ser que esta receta tiene sinéresis que deje ir agua cuando yo he hecho esta receta 100 veces y no me ha pasado esto? y es sencillamente porque hemos ido muy rápidos y no hemos dado suficientemente tiempo a incorporar todo este extracto seco que es el eretritol la inulina en la pectina que realmente penetre dentro de la fruta y haya el mismo equilibrio en la parte de puré y en la parte de dados de mango que tenemos en la receta entonces tomar como nota esto cocción poco a poco y removiendo y en vez de hacerlo en un minuto y medio como haríais por ejemplo un gelificado que no tiene trozos de fruta pues aquí tardar 4 o 5 minutos en llevarlo a esta temperatura y mantenerlo para que realmente se incorporen bien todos estos ingredientes todo el extracto seco que hemos añadido aquí calorías también pues claro como hemos retirado la grasa pues aquí aún hay menos calorías grasas y azúcares fuera que aportan muchas calorías pues bajamos mucho el poder calórico de las recetas 68 calorías que es muy poco grasa 0,3 muy poquita grasa y después carbohidratos tenemos 23,1% de los cuales un 11% son azúcares naturalmente presentes tanto en el puré de mango como en la fruta de la pasión como en los dados de mango estos azúcares son los que nosotros declaramos pero están declarados como naturalmente presentes en la receta y después tenemos proteína 0,76 nada sin tener en cuenta ¿vale? esta etiqueta o sea este producto lo podríamos declarar como sin azúcares añadidos sin ningún sin ningún problema ¿vale? en ningún caso podríamos decir bajo contenido en azúcar pero sí sin azúcares añadidos vale hasta aquí las dos recetas y entonces os hago un pequeño resumen por texturas ¿no? cuando utilizar unos cuando utilizar otros ¿no? por ejemplo en sabrés en sablés o masas crujientes ¿no? imaginaos que queréis hacer un sable tenéis una receta de azúcar bueno yo he visto el webinar este que ha hecho el Jordi de sin azúcar y voy a utilizar eretritol o chilitol ¿qué os va a pasar aquí? pues normalmente estos dos ingredientes y el maltitol no os lo sabría decir porque aún no lo hemos probado el chilitol y el eretritol en masas de sable como no se llega a dispersar la textura queda horrible o sea no sirve ¿no? entonces os diría que el eretritol y el chilitol para sables para masas crujientes yo no lo utilizaría lo podéis o sea lo podéis utilizar pero es que no va a ser crujiente entonces cuando hacemos un sable o cuando hacemos un crumble nosotros queremos que las texturas sean crujientes ¿no? si estos ingredientes no nos lo permiten yo aquí iría a utilizar la oligofructosa la oligofructosa es muy interesante porque tiene cierta capacidad de recristalización tiene el índice glucémico bajo y la acción en este tipo de masas es muy parecido al azúcar no hace mucho nosotros le hicimos un sable para el libro para el libro que tenemos y el sable pues para la tartaleta de limón lo probamos con oligofructosa y funcionó perfectamente queda súper crujiente como si fuese azúcar entonces os diría que en los sables y en las masas crujientes yo iría a utilizar más eretritol que otras opciones faltaría que probéis el maltitol que es el único que no tengo esta información pero en el caso del chilitol el eretritol probadlo si queréis pero veréis que las texturas no son para nada guays y que la oligofructosa os funciona mucho mejor después en masas batidas ¿qué nos encontramos? aquí todo esto que hemos hablado sirve un poco yo voy a hacer un bizcocho el otro día pues la Paula y la Ariadna estaban haciendo pruebas de bizcochos hicieron una genovesa un bizcocho clásico y lo han hecho con azúcar con eretritol con chilitol con maltitol lo han hecho con muchas opciones de edulcorantes y más o menos pues en todas las masas funcionaba así que hay el pequeño problema que cuando preparas el batido de huevos o el merengue pues el eretritol y el chilitol no llegan a dispersarse pero después en el bizcocho pues funcionan bastante bien como agentes de carga entonces aquí os diría que tanto para hacer masas batidas con eretritol chilitol oligofructosa vais bien en todas las recetas y después las moses las moses y las compotas pues os diría que exactamente igual podéis utilizar inolina podéis utilizar oligofructosa podéis utilizar eretritol chilitol incluso stevia lo único pues que el eretritol el chilitol y las stevia tenemos que tener en cuenta los retrogustos que tienen vale entonces un poco os he querido resumir porque si no vais a preguntar vale pero yo voy a hacer un bizcocho si lo quiero hacer sin azúcar pues que opciones tengo no pues eretritol es una opción chilitol es otra opción oligofructosa es otra opción la stevia para ayudarnos pues también puede ser otra opción vale y así con cada una de las texturas que os he comentado vale entonces ahora empezamos con la tanda de preguntas intentaré responder todas las que pueda vamos a ver hasta dónde hasta dónde llego vale las alternativas que habéis comentado antes súper interesante todos los que habéis dicho la lulosa pues casi cociría que es que soy perdonadme pero es que no tengo ni idea de la lulosa la lulosa es un producto que hace muy poco que lo hemos aprendido me parece que fue la primera edición del curso de B-Concept una persona de Argentina que nos preguntó sobre la lulosa y nosotros nos quedamos como el emoticón este del teléfono como diciendo pero esto esto que es pues básicamente porque en Europa no se ha permitido es un edulcorante que no lo conocemos no sabemos cómo funciona hemos estado leyendo por internet a ver qué informaciones encontrábamos pero es que no podemos ni comprarlo o sea no hay ninguna página web en Europa que hayamos encontrado que venga lulosa entonces seguramente es interesante porque tiene pocas calorías tiene un índice glucémico bajo y para el tipo de pastelería sin azúcar puede funcionar pero no tengo ni idea cómo interactúa en un merengue en un bizcocho o en un sablé entonces un poco más adelante os podré decir sobre la lulosa el manitol pues os diré lo mismo que tengo poca idea del manitol no lo hemos probado me acuerdo que lo he utilizado una vez en la vida para hacer una receta de un libro del buye que utilizaban manitol para recubrir los frutos secos para hacer como un falso garrapiñado y es la única vez que lo he utilizado y ya os diré que por la experiencia que tuve y ahora me acuerdo cristaliza súper rápido tiene una muy mala capacidad de dispersión entonces va a funcionar un poco como seguramente el eretritol y el chilitol después habéis comentado los dátiles los dátiles bueno no es que los podamos declarar sin azúcar porque los dátiles naturalmente presentes llevan azúcar y si el dátil en la receta está usado como agente edulcorante pues hay que hay que declararlo esto los dátiles muy interesante porque al final lo que os decía es un producto que está muy cerca de la naturaleza tiene fibra tiene vitaminas tiene minerales y lo podemos utilizar en muchas recetas como por ejemplo un crumble si lo trituramos bien un bizcocho os diré que no porque directamente si lo tenemos que batir con unas claras no nos va a funcionar pero en recetas como por ejemplo los alderos crujientes aquí sí que podríamos utilizar el dátil en pralineas por ejemplo para endulzar imaginaros que yo cojo un 50% de un 50% no más un 80% de frutos secos de avellanas las tuesto las mezclo con un 20% de dátiles lo trituro todo y tengo un praline mucho más natural que si voy a trabajar por ejemplo con azúcar blanco entonces dátiles interesantes un fruit lo que os decía es limitación a la hora de utilizarlo porque tiene un retrogusto muy alto tiene una intensidad de dulzor muy alta y no nos permite utilizar mucho las recetas y siempre tenemos que trabajar con equipo pensar que cuando trabajamos con stevia o con mon fruit fijaros en los productos del supermercado siempre hay una enolina una oligofructosa un polialcohol que nos ayude a dar estructura a las recetas después tenemos el jarabe de arce muy interesante porque es un producto cerca de la naturaleza el índice glucémico es alto porque tiene sacarosa pero es más natural entonces mejor la oligofructosa que ya lo hemos hablado el eretritol que ya lo hemos comentado maltitol que lo hemos comentado sucralosa entiendo que la sucralosa habláis de mezcla de azúcares no de la sacarosa la sucralosa es un azúcar ahora me habéis pillado aquí si me lo queréis aclarar alguien que sepa sobre la sucralosa que me lo explique y así aprenderemos y la trealosa pues lo mismo no tengo ni idea felicidades si lo utilizáis explicarme exactamente como lo utilizáis y que ventajas tiene entonces empiezo ahora con las preguntitas cuando hablas de 5 a 20 puntos de dulzor en una receta lo dices de azúcar añadido o del total de azúcares en el producto final los puntos de dulzor vienen de la fruta porque el azúcar tiene naturalmente presentes los azúcares y tenemos que calcular el porcentaje de azúcares naturales que tiene la fruta y transformarlo en puntos de dulzor puede venir de un praliné que tiene azúcares naturales del fruto seco pero también le hemos añadido azúcar puede venir del chocolate en el chocolate tenemos una gran parte de cacao manteca de cacao otros ingredientes y azúcar y tenemos azúcares naturalmente presentes que están en el extracto seco del cacao y después tenemos azúcares añadidos de todos estos ingredientes tenemos que calcular el valor de dulzor que tienen y ver por cada uno el porcentaje que nos aporta ¿vale? entonces esto es un poco complicado de explicar aquí porque es muy largo es un módulo prácticamente de nuestro curso y bueno esto nos sirve para tener un valor de referencia ¿no? ¿para qué sirve calcular los puntos de dulzor en una receta? pues básicamente para tener una referencia para saber exactamente dónde estamos esto se utiliza mucho en heladería evidentemente porque en heladería se ajusta el dulzor en los helados dependiendo del tipo de cliente que nosotros tenemos y en pastelería pues nosotros ya hace años que lo hemos empezado a hacer sobre todo para tener conciencia de qué dulzor estábamos trabajando en un producto final por ejemplo o por recetas para alinear perfectamente ¿no? y para enseñar a alinear los productos a las personas que venís a las formaciones ¿vale? Preguntas de la Vanessa ¿no? La miel si bien si bien tiene otros nutrientes también es perjudicial en exceso ¿no? Bueno claro pensar que donde tengamos presencia de fructosa ¿no? de fructosa y de glucosa pues la glucosa genera un pico glucémico la fructosa lo que hace es que la llevamos al hígado y hace el hígado graso ¿no? Entonces el consumo de sacarosa en general ¿no? de azúcares que contienen glucosa fructosa pues cuanto menos sean mejor ¿no? Evidentemente utilizar miel muy interesante porque es un producto de la naturaleza tiene vitaminas y minerales pero tener conciencia de que no nos podemos tomar 16 cucharadas de miel cada día es un producto pues como estos que tenemos aquí en la mesa que los tenemos que consumir esporádicamente y con medida ¿no? Entonces podemos hacer pastelería con miel perfecto fantástico ¿qué tipo de azúcar es? Pensar que la miel es como un azúcar invertido es la mitad aproximadamente glucosa fructosa ¿vale? que está generado naturalmente por las abejas ¿no? Entonces esto lo podemos utilizar pero tampoco podemos abusar en el consumo ¿vale? Mi duda es por ejemplo para hacer bizcochos o goodies ¿cómo bajar el azúcar? Directamente si tú quieres bajar el azúcar claro aquí hay que hacer un reequilibrado de la receta tienes que entender muy bien la función de cada uno de los ingredientes yo lo que te diría así a ojo ¿no? de intenta bajar el porcentaje ¿no? por ejemplo si estás en 25% de azúcar baja a un 20% aumentando ingredientes ahora más que ya porque un pudding exactamente no sé qué es un pudding es un pudding me lo podéis confirmar confirmar esto es un vendría a ser un pudding en pastelería bueno ahora me lo respondes ¿vale? pero básicamente yo lo que haría es bajar el porcentaje de azúcar que estoy utilizando en pastelería y o sea en esta receta bajar la cantidad ¿no? por ejemplo imaginaros que estoy utilizando 20 gramos o sea 80 gramos pues en la siguiente receta que voy a hacer le voy a poner 50 y voy a ver qué pasa ¿no? si veo que la estructura no me queda igual la textura no me queda igual lo que voy a hacer es poner estos 50 y los 30 que he retirado voy a trabajar con eretritol o con chilitol o con oligofructosa para complementar este extracto seco que os estaba explicando en las recetas que es necesario ¿vale? entonces de esta manera iría jugando hasta que consiga una textura buena equilibrada pero sin trabajar pero sin trabajar al 100% con azúcar en la receta ¿vale? entonces esto es mucho más complejo de explicar porque al final aquí tenemos que entender la función de cada uno de los ingredientes en una receta ver exactamente lo que está haciendo ver qué equilibrio nos da y ver con cuáles podemos jugar pero así de una forma rápida te diría que estas opciones pueden ser ¿no? el pudding me dice vale lo veis en el chat vale es un tipo de pastel blando muy húmedo vale fantástico bueno ya veo que lo estáis viendo entre vosotros o sea que genial por ayudarme muchísimas gracias ¿vale? después tenemos la miel alto índice glucémico pues igual que el azúcar ¿verdad? no lo sé lo tendríais que mirar seguramente el índice glucémico puede estar muy parecido al azúcar la miel la ventaja que tiene de utilizar miel es que tiene nutrientes vitaminas y minerales también tiene un efecto antibiótico natural ¿no? que esto pues si seguís a nutricionistas hay muchas personas que lo explican y lo comparten y que por ejemplo cuando tenemos olor de garganta pues viene muy bien tomarse una cucharadita de miel con una infusión para realmente relajar ¿no? y este efecto pues esto es un ejemplo ¿no? pero después lo que os decía tener conciencia que al final tienen presencia de glucosa fructosa y que tampoco son ingredientes que podamos utilizar mucho en pastelería o sea que podamos consumir muchísimo ¿no? o sea utilizarlo como los azúcares en medida ¿no? o sea no vayamos a consumirlo cada día ¿no? 25 gramos porque pensamos que es un producto natural ¿vale? ¿cómo se podría reemplazar el azúcar en los helados? pues directamente esta es una pregunta muy compleja yo se la haría a mi amigo Antonio Sirven que es un crack de los helados y le diría Antonio ¿cómo lo haces? lo poco lo poco que conozco del mundo de la heladería porque el mundo de la heladería es un mundo súper complejo como el mundo de la pastelería o como otros oficios ¿no? pues diría que trabajaría pues con estos ingredientes que hemos ido comentando maltitol, eretritol oligofructosa es otra opción pero tenemos que tener en cuenta que recristalizan muy rápido y por ejemplo esto para un helado es realmente un problema ¿no? porque rápidamente cuando producimos este helado estos azúcares ¿no? polialcoles van a recristalizar y nos van a aportar problemas de heladería ¿eh? si hay algún heladero por aquí pues que lo explique pero básicamente os diría que trabajando con estos ingredientes teniendo en cuenta estos problemas que ya os he explicado que tenemos en pastelería ¿no? que es la capacidad esta de la mala solubilidad y la rapidez en la recristalización que hacen pues que muchas texturas sean complicadas ¿vale? ¿dónde se puede adquirir inulina? no sé si esta es en España Margot nosotros la compramos a Sosa directamente y bueno no sé si la tengo aquí bueno tenemos inulina inulina en frío pues esta sería una de las que podemos utilizar o la oligofructosa son los dos productos que nosotros utilizamos cuando necesitamos en nuestras recetas ¿vale? entonces en Sosa y si estás en otro país tendrías que mirarlo si Sosa llega y si no seguramente pues podréis encontrar opciones inulina es bastante fácil encontrar cada vez más en todo el mundo la oligofructosa es un poco más complicado ¿vale? porque es un producto más técnico ¿vale? pasamos ¿vale? el consumo máximo de inulina ya os lo he dicho 20 gramos por día ¿vale? el máximo yo lo que os decía os recomendaría empezar por 5 después 10 12 y después queréis llegar a 20 ¿no? porque si no puede ser que tengáis un poco de distensión abdominal sobre todo las personas que no están acostumbradas a comer mucha fibra ¿no? yo por ejemplo como consumo mucha fibra intento comer muchos vegetales ¿no? continuamente pues tengo más tolerancia a la fibra ¿no? una persona que coma mucho producto refinado que no consuma fibra que no consuma vegetales porque por ejemplo no le gustan pues esta persona le va a costar más tolerar este tipo de fibras ¿vale? Miquel ¿qué azúcar edulcorante recomiendas para una masa sable para diabéticos que nos dé un dulzor y características similares ¿vale? al azúcar ¿no? en caso de tener un dulzor diferente bueno lo que os decía ¿eh? Miquel yo trabajaría con oligofructosa si tienes oligofructosa a tu alcance es maravilloso porque realmente nos da la misma textura que la segarosa igual exactamente igualita y puedes hacer un sable un crumble exactamente igual y con un índice glucémico súper bajo lo único a tener en cuenta nosotros hemos hecho pruebas de crumble ningún problema lo puedes hacer lo estiras en una bandeja lo cueces perfecto un sable si vas a hacer una tartaleta sigue con la oligofructosa se engancha muchísimo al aro entonces nosotros ¿qué hacemos? por ejemplo cuando hacemos tartaletas utilizamos los aros estos de silicomar que van perforados que son una maravilla pero en este tipo de aros se engancha muchísimo cuando utilizamos un sable con oligofructosa lo que hacemos es cogemos y ponemos una tira de papel de cocción alrededor y ponemos el sable contra la tira de papel y de esta manera lo podemos desmoldear sin ningún problema si lo hacéis directamente se os va a quedar enganchado el sable directamente en el aro ¿vale? entonces esta para mí es la mejor opción si trabajáis con eretritol con xilitol seguramente con maltitol funciona fatal realmente la textura no queda crujiente queda granulosa o sea fatal para mí la mejor opción para tener un índice glucémico bajo pues es la oligofructosa ¿cómo podemos compensar el extracto seco? con otro extracto seco esta es una pregunta vamos madre mía que podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas ¿no? lo que explico yo siempre en el curso ¿no? que al final el extracto seco ¿qué tenemos? pues tenemos proteínas tenemos vitaminas y minerales después tenemos grasas después tenemos carbohidratos dentro de los carbohidratos tenemos azúcares tenemos almidones tenemos fibras ¿vale? y me parece que no me dejan nada ¿eh? carbohidratos, grasas proteínas vitaminas y minerales ¿eh? esto es el big picture ¿vale? pues si no tenemos capacidad de utilizar un tipo de extracto seco podemos utilizar otro ¿no? por ejemplo en este caso yo no quiero utilizar azúcar ¿no? en mi receta de una compota pues que he hecho directamente irme a polialcoholes ¿no? entonces he utilizado otra familia imaginaros que yo quiero hacer una receta como un cremoso sin grasa ¿no? y lo que hago es replicar la textura cremosa pues con una inulina por ejemplo que la inulina la inulina HP o la inulina High Performance es una inulina que tiene capacidad de replicar la sensación grasa en la boca ¿no? pues sustituyo una grasa por una fibra ¿no? y de esa manera vamos buscando opciones ¿eh? pero esto es una cosa muy compleja de explicar en un minuto si usamos eretritol en una elaboración que queremos que caramelice lo podemos poner un poco de leche en polvo desnatada para que si esto te va a ayudar evidentemente la leche en polvo como lleva lactosa esta lactosa va a caramelizar y también tiene la proteína nos va a ayudar en la reacción de maillard nos va a venir bien ¿vale? después María Clara ¿alguno de estas alternativas al azúcar tiene un cambio significativo al momento de someterlo a altas temperaturas? pues bueno lo que os decía el eretritol el xilitol y seguramente el malditol los podemos subir de temperatura subir de temperatura subir de temperatura y prácticamente no caramelizan están siempre transparentes si me lo preguntas en contexto nutritivo ¿no? si se llegan a transformar en ingredientes negativos que son perjudiciales para la salud aquí te diría que no tengo ni idea ¿no? a partir de 150 160 180 grados de temperatura ¿no? que aplicada a un producto directamente como por ejemplo un azúcar o otros ingredientes cuidado aquí porque aquí se empiezan a quemar ¿no? los compuestos que tenemos pero esto se lo tendrías que preguntar más a un nutricionista y cuando hacemos estos procesos evidentemente aquí empiezan a salir sustancias que son un problema para la salud ¿no? es exactamente el mismo hecho de ir por la calle y respirar ¿no? el humo de los coches porque al final la gasolina es un producto orgánico ¿no? y cuando se cuando hay una combustión en el motor pues todo esto que expulsa un coche pues básicamente son compuestos orgánicos que han sido vamos a decir cocidos a alta temperatura y esto es muy malo para nosotros ¿vale? Mónica el eretritol tiene poder de captación de agua muy poquito muy poquito aquí tengo un cuadrante ¿me la puedo fijar la pregunta? si es claro vale si tiene captación de agua lo que te decía el eretritol muy mala muy mala captación de agua ¿vale? aquí tengo una información que os voy a compartir la solubilidad a 20 grados de ciertos de estos ingredientes por ejemplo el maltitol tiene una solubilidad de 150 gramos por 100 mililitros a 20 gramos a 20 grados ¿vale? el chilitol de 178 o sea que de chilitol tiene una mejor solubilidad que el maltitol después nos pasamos nos pasamos al sorbitol el sorbitol que no hemos hablado de él pero que también se podría utilizar pero también es un ingrediente que mucha gente no tolera podemos llegar hasta 233 gramos por 100 mililitros de agua 20 grados ¿vale? 58 de eretritol 33 de isomal 185 de sacarosa o sea esto para que os hagáis una idea de la capacidad de solubilidad que tienen estos ingredientes ¿vale? y la captación de agua en general es bastante justa por eso esta interacción tan negativa en muchas recetas como por ejemplo un merengue ¿no? que realmente no llegan a dispersarse y no llegan a controlar muy directamente el agua las fibras tienen una gran capacidad de captación de agua el azúcar tiene una capacidad media de captación de agua la glucosa la fructosa la sacarosa todo esto tiene una capacidad de captación para nosotros pues media ¿no? y después pues tenemos otros ingredientes que tienen muy mala ¿no? como por ejemplo la grasa directamente que repele ¿no? y que no capta agua otra pregunta ¿cuánto es el máximo de stevia y de fruta de monje recomiendas? pues mirar las recetas que yo he hecho pues lo que os decía estaba entre 0,1 0,2 0,3% en las recetas ¿vale? entonces estos serían los límites máximos que no lo recomiendo ¿eh? que os explico desde mi experiencia por pruebas que hemos hecho y hemos visto que a partir de 0,3 por ejemplo o 0,5 es que es una barbaridad y notas como si te estuvieses comiendo una stevia básicamente ¿recomiendas combinar stevia y fruto del monje y cómo sería la relación de cada uno? pues básicamente lo que os decía de fruto del monje he trabajado muy poco pero probándolos os diría que tanto uno como el otro los podríamos trabajar en la misma en la misma dirección ¿no? en pequeño muy pequeño porcentaje y que el retrogusto es exactamente igual o sea tanto uno como el otro tienen este retrogusto que tiene la stevia muy alto y que no podemos utilizar muchísimo y que siempre lo tendremos que hacer en equipo con otros ingredientes que nos ayuden en esa dirección ¿qué endulzante se podría usar para realizar una salsa inglesa para preparar helado? lo que os decía aquí matitol el retritol serían opciones que podríais utilizar pero ya os digo yo en heladería tengo cuatro bases conozco un poco cómo funciona porque hace años estuve en esto pero ahora realmente estoy totalmente conectado y cuando necesito saber algo llamo a mis amigos heladeros que me parece que hay uno por aquí haciendo preguntas y directamente pues resuelvo el tema con la heladería ¿vale? en la receta de la compota pone inulina nativa en frío pero en sosa pone inulina en caliente es la misma así inulina nativa en frío perdóname que lo compruebo inulina nativa sí en frío en sosa ¿vale? es el nombre del tipo de inulina ¿vale? inulina en frío o inulina la inulina la inulina o sea como decir a azúcar el nombre es inulina nativa esto es el nombre que tiene la inulina ¿no? y a partir de aquí pues cada marca le puede llamar como quiere en este caso la inulina de sosa se llama inulina en frío o inulina en caliente dependiendo de la longitud de las cadenas que tiene esta inulina y que ahora no os voy a explicar porque hay para otro webinar ¿vale? si quiere una receta en la que tengo que caramelizar ¿cuál sería la mejor opción y para galletas y tartaletas directamente oligofructosa o sea trabajar con la oligofructosa con oligofructosa podéis hacer un merengue podéis caramelizarlo podéis trabajar un praliné podéis hacer un praliné con oligofructosa caramelizar la oligofructosa se parece mucho al caramelo y después hacer un praliné después es que podéis hacer galletas ¿no? sables y la textura es muy parecida y el índice glucémico es muy bajo que nos ayuda en la dirección de trabajar con pastelería sin azúcar se podría usar isomal para endulzar si de hecho hay algunas recetas que he visto pero perdona mi transparencia pero no tengo ni idea cómo interactúan las recetas porque directamente no lo he probado nunca porque sé que es un ingrediente que no es muy interesante en parámetros de salud la paola ¿cómo sería la proporción de azúcar refinado con azúcar de coco por ejemplo? pues mira yo lo hago uno a uno paola retiro el azúcar si hay 100 gramos de azúcar blanco y pongo 100 gramos de azúcar de coco el azúcar de coco depende del que sea según qué recetas te da más sensación de dulzor y depende de qué tipo de azúcar de coco te da menos entonces más o menos es como el azúcar el dulzor y la capacidad de dar estructura todo es igual atención si vais a hacer un merengue porque el azúcar de coco o sea inhibe un poco la capacidad de las proteínas de montar entonces si queréis hacer un merengue por ejemplo con azúcar de coco claras y azúcar de coco a veces nosotros lo que hacemos es añadir clara en polvo o albúmina en polvo para reforzar la cantidad de proteína y que realmente este merengue monte correctamente entonces si veis que un día voy a hacer un merengue y cojo 100 gramos de azúcar de coco y 100 gramos de claras y veo que cuando añado el azúcar de coco el merengue se cae es por esta interacción que hay entre el azúcar de coco y las proteínas que realmente no deja que monte y aquí tenemos que añadir sí o sí clara en polvo o albúmina en polvo tanto si trabajamos con clara fresca como si trabajamos con claras pasteurizadas ¿vale? Natalia la fibra de cítricos ¿por qué puedes reemplazarla por lecitina en polvo? si tienes lecitina en polvo o granulada que la puedes encontrar en cualquier sitio del mundo la reemplazas pero por mucha menos cantidad ahora te lo voy a decir exactamente mira la fibra de cítricos son 10 gramos lecitina en esta receta iría como máximo 5 gramos 0,5% ¿vale? lecitina en polvo la puedes encontrar de girasol o de soja la que más quieras la de girasol mejor y la capacidad de emulsión es muy parecida sí que es verdad que en recetas donde hay mucha presencia de agua el nature emul la fibra de cítricos funciona mejor que la lecitina pero si queréis reemplazarlo porque no podéis comprar la fibra lo podéis hacer por lecitina y veréis que la textura es prácticamente igual ¿vale? entonces y el proceso es exactamente igual si queréis encontrarlo de una forma más amateur ¿no? yo por ejemplo cuando voy a la arboristería a comprarme las plantas venden lecitina en gránulos esta lecitina es exactamente la misma que en polvo esta la venden para comértela con el yogur por ejemplo pero también funciona como emulsionante de hecho en nuestro libro hay muchas recetas que trabajamos con lecitina para la emulsión y lo hacemos con esta lecitina que es o en polvo o en gránulos y funciona exactamente igual ¿vale? si quiero reemplazar la fibra por nata ¿cuánto gozo? la fibra por nata o sea la fibra es fibra y la nata es una mezcla de grasa agua proteínas o sea que no no entiendo bien bien la pregunta ¿vale? Laura ¿para cuándo los cursos para niños? muy buena pregunta me encantaría hacerlo esto de hecho no hace mucho estuvimos en Masterchef Junior y realmente me lo pasé bien y aluciné de la capacidad que tienen los niños de aprender y de hacer pastelería es alucinante porque absorben como una esponja y es pone la piel de gallina de pensar lo que había allí con estos chicos tan jovencitos que casi no llegan ni al mostrador y están haciendo recetas ¿no? algún día esperamos volver a los presenciales que es una cosa que queremos pero por el tema de la pandemia nosotros no podemos organizar cursos presenciales de momento y esperemos que algún día podamos hacer ni que sea una vez al año un curso para niños si queremos cambiar el eretritol por oligofructosa o azúcar de coco ¿qué cantidad sería? pues prácticamente yo os diría forma fácil cambiarlo uno por uno ¿vale? porque si no os vais a volver locos ¿no? porque realmente tenemos que entender las recetas ¿no? y es una cosa que nosotros explicamos en el curso ¿vale? pero así rápidamente os diría ir uno por uno ¿vale? y veréis ¿no? qué pasa si yo tengo azúcar y pongo oligofructosa que el dulzor es la mitad pues claro mi receta va a ser menos dulce ¿no? entonces ¿qué puedo hacer ahí? pues pongo oligofructosa y utilizo un poco de stevia para aportar este dulzor que no tengo con ¿no? con la oligofructosa ¿no? en el libro que nosotros tenemos de pastelería más saludable ligeria y sabrosa que lo tengo aquí ¿vale? que es un libro que hemos lanzado en diciembre tenéis lo he contado antes tenéis 30 recetas de 44 con opciones sin azúcar lo digo porque de una manera muy económica podéis tener muchísimas recetas de este estilo ¿no? evidentemente en este en este libro pues hemos intentado resumir todas estas necesidades porque entendemos que hay mucha demanda en el mercado y hemos hecho un libro súper sencillo para utilizarlo en casa para hacer recetas mucho más saludables y como podéis ver aquí en la página 53 54 tenemos un montón de opciones hay opciones sin azúcar opciones veganas opciones sin gluten porque lo hemos unificado todo en 44 productos para que realmente en casa podáis hacer pastelería pues que sea mucho más saludable ligera y sabrosa y hay una parte de teoría muy buena que es muy sencilla pero que explicamos de una forma muy interesante no qué pasa con el azúcar el impacto de ciertos ingredientes en la salud ¿no? y os lo digo porque de una forma muy económica podéis tener un conocimiento muy interesante donde hablamos de todo esto de la pastelería sin azúcar también porque entendemos que es una demanda ¿vale? ¿cómo hacer un buen merengue sin azúcar? muy buena pregunta Constanza pues yo el merengue pues yo lo haría si tienes oligofructosa con oligofructosa a mí me encanta porque es una fibra retiramos azúcar y funciona muy guay en los merengues carameliza esto es una opción después tienes otra opción que sería oligofructosa más inulina porque así tienes dulzor y mucho cuerpo esto es otra opción para sustituir el azúcar y si te vas a trabajar con eretritol chilitol o maltitol yo casi que te diría trabajar con maltitol que no tiene retrogusto y que te va a permitir caramelizar un poco porque las proteínas se van a caramelizar y de esta manera lo conseguirías ¿vale? entonces estas opciones son buenas y son buenas tanto a nivel de producción como a nivel de experiencia ¿no? vale siguiente pregunta ¿es normal que la fibra de cítrico o el tejer sabor lo utiliza 1,5%? vale fantástico muy buena pregunta mira la fibra de cítricos ¿de dónde viene? la fibra de cítricos o el naturemul con capacidad de emulsión viene de la piel de la naranja ¿vale? de la piel de la naranja pues mecánicamente se extrae esta fibra que tiene capacidad de emulsionante ¿qué pasa? que si las naranjas son amargas este sabor amargo lo tiene el naturemul o esta fibra de cítricos ¿vale? entonces os voy a explicar una anécdota que nos pasó a nosotros una vez hace pues 3 años fuimos a Estados Unidos a hacer un curso en Los Ángeles y nos llevamos un bote de naturemul que era una de esas partidas que era amargo y lo utilizamos en todo el buffet y todos los productos eran o sea escandalosamente amargos y es una es o sea es bueno te quedas fatal ¿no? cuando te pasa esto y a partir de ese momento hablamos con Sosa directamente para que realmente vigilasen las partidas ¿no? para que no para que no pasase esto porque claro imagínate o sea te vas a Estados Unidos o vosotros si tenéis pastelería compráis ¿no? un envase de este emulsionante y hacéis recetas y tienen estos retrogustos pues joder que mal ¿no? entonces desde ese momento sé que hay mucho más control con esto y no sé si puede haber algún stock de algún distribuidor que os haya llegado y que deje este retrogusto pero ya os diré que no es normal nosotros en la receta que hemos hecho aquí hemos utilizado naturalmul y no tienen este retrogusto ¿no? entonces mirar esto ¿no? que realmente que el producto no sea amargo ¿vale? porque si lo es es que no está bien ¿no? entonces lo podéis devolver podéis contactar con Sosa y explicarles la situación y seguro que os van a encontrar una solución ¿vale? seguimos con las preguntas ¿para cuántas raciones son las recetas? lo digo por la cantidad de eretritol pues ahora me pillas de las recetas ¿de dónde? las recetas que tenéis en el dosier las recetas del libro aquí tenéis me parece que las recetas que tenéis en el dosier que os apuntamos son de un litro de un kilo ¿no? entonces nosotros calculamos que en pastelería pues 100 gramos es una ración ¿vale? eso quiere decir que en 100 gramos de una ración eretritol o chilitol tú podrías utilizar máximo pues 40 o 50 gramos que es una barbaridad ¿no? oligofructosa 20 como os decía raramente vais a llegar a este porcentaje imaginaros que trabajando en el peor de los escenarios imaginaros que tenéis una receta clásica que tiene un 40% de azúcar que es una barbaridad si lo cambiáis ¿no? por eretritol o chilitol prácticamente ni llegaréis o estaréis al límite de la utilización de estos ingredientes ¿vale? entonces esto se calcula en porcentajes para saberlo ¿vale? entonces de 100 gramos pues de cada uno de estos que os he dicho tenéis que ir mirando cuál es el máximo que podrías consumir por día ¿vale? pero lo que os decía pensar que el consumo máximo recomendado por día está muy lejos de lo que realmente nosotros llegamos a utilizar como por ejemplo aquí pensar que en estas dos recetas hemos utilizado un 13% en una y en la otra un 12% o sea que es muy poco en relación a la cantidad que podríamos consumir de eretritol ¿vale? y la última pregunta soy alérgica a la fructosa Cristina que puedo usar para el sable pues aquí me pillas lo que mira probaría probaría el maltitol porque el eretritol y el chilitol ya los hemos probado y ya te digo que no funcionan probaría el maltitol y vería vería a ver qué tal funciona ¿vale? me sabe mal pero es que claro la indolina y la oligofructosa no las puedes consumir porque tienen porque tienen fructosa todo y que tienen muy poca pero tienen fructosa y esto a ti te va a dar un dolor de barriga increíble entonces prueba con el maltitol y me dices de estas tres opciones ya te digo el chilitol y el eretritol es que funcionan muy mal si lo queréis probar lo podéis probar para haceros una idea de lo que os estoy hablando pero funcionan mal en las texturas crujientes ¿no? entonces podrías probar maltitol y también el manitol a lo mejor sería otra opción ¿no? es sencillamente hacer unas pruebas pequeñas y ver cómo funcionan estos dos ingredientes ¿vale? pues hasta aquí bueno si hay alguna preguntita más pues que no llegamos para más daros las gracias muchísimas gracias por estar presentes una pasada de personas que nos habéis seguido de un montón de sitios del mundo casi 500 o 600 personas he visto en algún momento muchísimas gracias por apoyarnos en el proyecto por estar aquí por estar presentes es una pena que no os puedo ver las caras porque me encantaría veros las caras a todos pero ya lo conseguiremos algún día con la tecnología que estemos prácticamente presentes todas estas personas y nada cuidaros muchísimo y estamos preparando próximos webinars que ya iremos comentando ¿vale? un besito a todos y nos vemos pronto chao chao